Hola a todos de nuevo, aquí está por fin el vídeo que tanto nos pedíais y tanto esperabais Hoy toca, hoy sí, por fin, esta vez sí, vamos a hablar de Resident Evil 7 Y digo que vamos a hablar de Resident Evil 7, del juego Porque parece ser que todo el mundo quiere hablar de Resident Evil 7 Pero pocos se molestan en hablar del juego Todos son infancias recuperadas, nocillas, embocatas después del colegio Terrores de antaño, youtubers pegando gritos Y todas esas cosas, lanzamiento de mierda de otro Resident Y todas esas cosas que están envolviendo a Resident Evil 7 Que realmente tienen que ver con Resident Evil 7 Y es una pena leer análisis en medios profesionales Hablándonos de que el redactor pues ha vuelto a sus tiempos mozos Y le da mucho miedo, algo que es completamente subjetivo Y que nadie, 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 nadie se moleste en hablaros de esto Que es el Resident Evil 7, que es el juego Bueno, pues nosotros hoy vamos a hacer lo que no ha querido hacer casi nadie Pocos lo han hecho Poquita gente he visto yo hablando del juego de verdad Bueno, primero que nada, vamos a aclarar cosas Ya lo enseñamos en el vídeo anterior que hicimos de Mortal Kombat Os explicamos, como veis, por alquilado Pero básicamente, bueno, hay una historia un poco peculiar Nos lo ha dejado un compañero Rafa Que trabaja en game, Rafa Yo no soy Rafa Rafa es el que nos deja el juego Yo no soy Rafa Nos lo ha dejado hoy Vale, pues él nos lo ha dejado Él lo puede alquilar allí Y he dicho, bueno, pues me lo iba a alquilar y tal Pero como no voy a tener tiempo de jugarlo Pues toma Lo dejo unos días En principio nos lo iba a dejar solo hasta hoy O hasta ayer Y bueno, pues Cuando subas el vídeo no será hasta ayer Ya, cuando subamos el vídeo este juego ya no estará aquí Estará de vuelta en la tienda Para que lo alquile otro Ya lo veis, eh Un juego de alquiler De game normal Lo que pasa que Como se lo alquila él Pues se lleva la caja Que trabaja en game Se lleva la caja para que la podamos enseñar y demás Que de todas maneras Ya tienes tu Resident 7 Bueno Todavía no ha llegado Bueno, no Espérate Espérate Pero por qué adelantas acontecimientos Tú calla un momento Ahí está Eh, lo veis Vale Pues bueno ¿Para qué quería yo esto? Yo ya lo he explicado muchas veces Pero hay gente a la que parece que le entran las cosas por aquí Y le salen por allí Porque yo no sé cuántas veces es necesario repetir una cosa Para que haya gente a la que le entre y se les quede aquí No haga Pum, 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 pum Y se lo diga 20.000 veces Y siga en RQR con las mismas cosas Yo siempre lo he dicho Dicho Yo lo que hablo de Resident Evil Pues me dicen Es que te pones a hacer bromas en el Twitter Y no sé qué Mira, para empezar Lo de las bromas Vamos por partes Yo siempre hago bromas con todos los juegos Con todos Llevo 20 años haciéndolas con Resident Evil Con todos los juegos Incluido con este Especialmente con este Y este es mi favorito de la saga ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí Bueno, este es mi favorito de la saga ¿Eh? Ya los menos conocéis por otros vídeos Os ha enseñado aquí un montón todos los que tengo Sabéis que llevo siendo fan desde el 96 Llevo 20 años haciendo bromas con los Resident que me gustan Porque es con nuestro sentido del humor Tú también lo haces ¿Ok? Yo lo hago con todo Todavía me sigo riendo del doblaje de este juego Y me encanta Porque te tomes una cosa cachondeo O con sentido del humor No quiere decir que lo menosprecies O lo que sea Que quiera que entiendan algunos En todos estos años Yo he podido hacer bromas De las nuestras Con nuestro particular sentido del humor ¿Verdad? Del 1 Del 2 Del 3 Del 5 Del 6 De todos Y no ha pasado nada ¿Verdad? Del 4 Del 4 En mi canal tenéis un vídeo con las voces Que es que son geniales Las voces de los catetos Bueno pues No ha pasado nada No había venido a montarme el cisco Ni nada De repente Resident Evil 7 No se pueden hacer bromas No se pueden hacer bromas Es decir Capcom le mete un toque de sentido del humor negro Bastante notable al juego Con los Baker Especialmente con Jack Baker El padre de la familia Y no se pueden hacer bromas con él Porque es un juego que hay que tomarse muy en serio Y si el tío se monta en un coche Y se pone a driftear allí como Dios Que es una cosa épica Pues no puedes hacer bromas con eso Porque estás ofendiendo a muchísima gente Que se ofusca muchísimo Y viene a llamarte hater A llamarte de todo Y le molesta Porque no puedes decir nada del Resident 7 Luego están los datos sobre las ventas y tal Que eso es otro tema Esa es otra cosa Te sueltan datos de ventas Tú llegas Los pones en el Twitter Tú que dice Tú que dice Tú que dice Es que no se puede hacer nada No se puede hablar del juego Todo lo que no sea Untar lo de nocilla Y ponerlo como el Dios Supremo Infinito del Universo Es digno de ataque Mira Bueno Sabéis que tengo un montón de versiones Porque ya los he enseñado otras veces Pero para no complicarme Me he traído aquí el de Play 4 Esto me pasa con todos los Resident modernos Llevo ya 12 años aguantando esto Y mucha gente que es fan de la saga Me entiende perfectamente Y sabe lo que estoy hablando 4 años y pico Me he chupado yo Con este juego Aguantando bilis Y mierda Por todos lados No bromas ¿Eh? No bromas No bromas No O sea en plan Pones en el Twitter Le hablas a un amigo tuyo Y le dices Que partidaza nos echamos anoche Que tal o no se que Y aparece un señor Uno De tantos Muy ofendido Porque está gustándote el juego ¿Y tú qué dices? ¿Cómo puedes disfrutar de esa mierda? Si eso es un calodutis Si es un calozombis O qué sé No sé qué Y le dices Pero bueno Tú lo has jugado ¿Yo qué voy a jugar a eso? Así 4 años y pico Has estado de testigo Los que me siguen en el Twitter habitualmente Están de testigos Durante años Parece que en los últimos tiempos Ya se ha tranquilizado un poco la cosa Pero durante años Ha sido imposible Mencionar Resident Evil 6 En foros En... O el 5 En Twitter O donde sea Sin que Se te echaran encima ¿Verdad? Tú lo has visto Tú misma A ti te ha pasado A mí me ha pasado Que yo los Resident Ni me van ni me vienen A ti te ha pasado A mí los Resident Ni me van ni me vienen Pues ahora con el 7 Pasa todo lo contrario Todo lo contrario No se puede decir nada Que no sea Encumbrarlo Ni como si fuera La octava debilidad El mejor juego de la historia Y todo lo que sea Sairse de eso Es herejía Por eso les molestan las bromas Porque es herejía ¿No? Es como Si te metes a una iglesia Y haces una broma Con Dios Pues te... Te... Apedrea ¿Vale? Pues esto es lo mismo Es una secta No se puede decir nada ¿Vale? Me ha venido gente Y no poca Diciendo que yo estoy tratando A Resident Evil 7 Como se ha tratado A Resident Evil 6 Durante años Una mierda así Que no lo hago más grande Porque no cabe en la cámara ¿Vale? Ya quisiera yo Ya quisiera yo Que la gente hubiera tratado Con el... La cuarta parte del respeto Que yo he tratado Al 7 Al 6 Y esto los que lo saben Lo entienden perfectamente Es que todavía hoy en día Todavía hoy en día Para hablar bien del 7 Aunque no lo necesita Se siguen lanzando mierda A los anteriores Es que el 5 este Es que el 6 el otro El 4 aquello Lo de más allá Se siguen lanzando mierda A los anteriores ¿Vale? Para hablar bien del 7 Aunque no haga falta Y cuando el 7 Ha fallado en algo O ha habido algo Que no terminaba de encajar Por ejemplo Las ventas Los datos de ventas Que después hablaremos de ellos No, es que... Es injusto Es injusto Que los otros vendan más Porque son una mierda Y es injusto O sea Todo siempre es para justificar Todo lo que sea Y para utilizar los otros Para lanzar mierda ¿Verdad? ¿Cuántos hemos estado así? O sea Yo creo que desde que salió El primer tráiler Hay gente que... Yo creo que el único momento En el que tú realmente Estás enfadado Con Resident Evil 7 Fue cuando se presentó No salió el tráiler Y se te pasó al poco Y con el tráiler Es decir Esto que ha enseñado Capcom Hicimos un vídeo Posterior al tráiler Hablando del tráiler ¿Vale? De lo que Capcom Me había enseñado Y a mí me fastidió bastante Por motivos que ya se explicó En su momento ¿Vale? Fueron pasando los meses Y Capcom siguió enseñando cosas Empecé a ver algunas cosas Que dije Bueno Esto ya Puede pintar de otra manera Ya vamos Viendo otra cosa Ya no es lo que se vieron Los primeros tráileres Y dije Bueno pues voy a hacer una cosa Yo ya no hablo más del juego No hablo más del juego Hasta que no salga Y lo juegue No vuelvo a hablar del juego Hasta que no lo juegue Me lo pase Y eso no significa Que no hables de lo que hay Alrededor del juego Exactamente Hay cosas del juego Que no requieren Habérselo jugado Para hablar de ellas Por ejemplo La trama La trama ya no la spoileamos Porque estaba yo con el Come come De que pasaba con la saga Que afectaba a la saga esto Y todo eso Pues he podido hablarlo Cosas que no requerían Haber jugado el juego Para eso Pero yo digo Del juego en sí No pienso decir nada Hasta que lo juegue Y lo hemos cumplido Y estamos aquí Ya me lo he pasado En estos días Ahora explicaré Cómo y en qué circunstancias Y por qué Y vengo a hablaros Del juego Aquí hay tres aspectos Que hay que tratar Eso es lo principal Primero Cómo es el juego Como Resident Evil Para los que son fans De la saga Y quieren saber Pues de dónde viene A dónde va Y qué va a pasar después En qué influye Spoilers Spoilers al final Haremos como Hacemos con los vídeos De películas Y al final del vídeo Diremos Bueno Y que no quiera spoilers Se acabó aquí el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y se acabó Y En la parte final Para que no le importe Ahí trataremos los spoilers Bueno Primero Como Resident Evil Segundo Vamos a hablar del juego En sí Es decir Vamos a olvidarnos Por un momento De que se llama Resident Evil Y que no tiene nada que ver ¿Vale? Que vamos a hablar del juego En sí como juego Y también Estamos hablando ya De hecho De esta bola de mierda Y de estupidez ¿Eh? Y de nocilla Sibilis Que hay en torno al juego De la que estoy Hasta aquí Hasta aquí no Hasta aquí Y porque no puedo llegar Con el brazo al techo Tú me entiendes bien Básicamente Yo lo dije Hace Pues Unas semanas Antes de salir el juego Antes de salir Dije Mi problema En torno a Resident Evil 7 Ahora mismo es Un 20% El juego Un 80% La gente Lo sigo manteniendo Es así O sea El juego Tendrá sus defectos Sus cosas Sus problemas Pero aquí Lo que menos parece Haber importado A todo el mundo Es el juego Es decir Todo el mundo Que si su infancia Que si su terror Que si no sé qué Los youtubers ¡Oh! Me da un infarto No puedo jugarlo Es el terror El primigenio ¿Eh? Y a nadie Nadie te hablaba del juego Bueno Pero es corto Como está De gráficos De jugabilidad De la historia No te hablaba a nadie Eso no le importa a nadie Eso no le importaba a nadie Llega a análisis Tres análisis Nueve 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 Los de Destructoid Diez Porque lo dicen ellos Toma Ya está Le ponía a salir el análisis Infancia Infancia Miedo Terror Infancia Terror Miedo Infancia Vuelta a los raíces En los raíces En el terror Y es lo más parecido A Resident 1 Que ha habido en 20 años Que es probablemente La mayor animalada Que he oído En toda mi vida Respecto a la saga Resident 1 Mira Resident Evil 7 Será así Asá O Asacua Pero decir que esto Esto Es lo más parecido A esto En toda la saga Además es que te dicen A esto No al remake A esto Es para llevarle al médico Al que lo ha dicho A ver si está malito Cualquiera que pueda Que quiera coger los dos juegos Los compare Y nos diga En qué se parecen Hay cosas en común Luego las vamos a tratar Pero de ahí A decir Que es lo más parecido Que hay en toda la saga En fin Y esto No lo dice El señor Perico de los palotes En su blog Esto lo han dicho En medios grandes Internacionales En análisis De medios Internacionales Que es el problema Que tenemos hoy en día Llega la moda De turno El juego del turno Del que todo el mundo Debe hablar Se dictamina Sentencia En base al primer trailer Ya con el primer trailer Se decide si un juego Va a ser el goti O va a ser una mierda Que deba ser vilipendiada Y vomitada de bilis Durante años Y generaciones Y a partir de ahí Ya se hace todo Es decir Puedes saber Que se va a decir De un juego Con solo saber Lo que dice la gente En el primer trailer Y a partir de ahí Todo es moda Todo es poserismo Lo que menos importa Es el juego Todo el mundo Sigue al rebañito Y el que se salga Del rebaño O intente salirse O ver las cosas Sin el este del burro Sin las Tapando en la cara El burro Hay que atacarle Y vilipendiarle Y llamarle de todo Y hater Y fanboy Y todo lo que tú quieras Cuatro años y pico Me he ya me he contado yo De ¿Tú quieres un fanboy De Resident Evil? Todo lo que llevas De Resident Evil Te gusta Pero eso te gusta Y ahora de golpe Soy un hater Soy un hater Odio Resident Evil Odio el 7 Y odio todo ¿Por qué odio Resident Evil? Yo no odio Resident Evil ¿Vale? Luego vamos a hablar del juego Ahora estoy hablando De toda esta bola de mierda Que hay en torno a él Eso lo ha vivido ¿Tú qué has visto desde fuera? Todo esto ¿Cómo lo has visto? ¿A ti te ha parecido normal Mínimamente? Hombre, tú te enfadaste mucho al principio Y diste una imagen Negativa Muy negativa del juego El trailer Por el trailer Al principio El primer trailer Por el primer trailer Y luego he explicado Lo he explicado Pero también es totalmente comprensible Si tú has visto una saga Que ha tenido X derroteros Desde la primera entrega Hasta seguir una línea Y de golpe y porrazo Te lo cambian Porque lo que se ve En el primer trailer No es que te lo cambien Nada que ver con Resident Evil No es que te lo cambien Que yo he pasado esto Yo he pasado el cambio de esto ¿Eh? Y he hecho Pero yo tenía cosas en común Buf Vale Se les ha ido un poco a la pinza A mi camisa le fue mucho a la pinza Con esto Y cambió demasiadas cosas Luego algunas Las hemos ido recuperando Por suerte Pero dije Buf Pero bueno Todavía quedaban cosas Y era un juegazo Y Tocó adaptarse Lo que no hicieron muchos Y aquí empezamos Con lo que yo llamo Los momentos hipócritas Ya lo he comentado antes Es decir Se pueden pasar años Lanzando mierda Sobre un juego No digas nada bueno de él Se pueden pasar De momento meses Veremos a ver si no años Un tanto de nocilla a este No digas absolutamente nada Del que no sea Elogiarlo como un dios Eso es así Entonces Durante años Cualquiera que venga siguiendo la saga Y se haya molestado A ir jugando los juegos Lo sabe Llevamos 12 años así Desde que salió el Resident 4 ¿Vale? Incluso no es poca la gente Que de verdad Es para llevarse las manos a la cabeza ¿Qué te dice? Pero ni corta Ni perezosa Porque esto es El circo de la animalada A ver quién dice La gilipollez más grande Para ponerse así El monoculito Y decir Yo soy el más gamer del mundo La animalada de decir Que esto Es el último Resident Evil Auténtico El único Resident Evil De verdad Y el último Resident Evil Bueno Si me dieran un euro Cada vez que la hemos oído Yo creo que ya habría comprado Capcom No sería muy difícil No sería muy difícil Es decir Ni el 3 Ni el Code Verónica Ni el 0 Ni el remake Nada Los outbreak Nada Todo eso no son Resident Evil Todo eso son Call of Duty De tiros Y cosas así Que estos son los mismos Que ya es que te tienes que reír Porque luego son los mismos Que ponen la cuenta oficial De Resident Evil Pregunta a la gente ¿Cuál es vuestro momento favorito De Resident Evil 2? Y te dicen ¿Cuándo te perseguí a Nemesis? ¿Cuántos hemos visto de esos? ¿Solo en estos días? Ha habido unos cuantos ¿Eh? Ahí he puesto los tweets A lo mejor te paso Alguna imagen Si la tengo por ahí a mano Para que la pongas aquí Porque vamos a ir poniendo Imágenes por cierto Luego ya las irá Poniendo as Luego ya iré explicando De eso Pues gente así La que quieras O en plan Hay que ver Que bueno era Hace unos días Pero es que está El tweet ahí O mejor si lo buscáis Todavía lo encontráis No es que Me encantaba jugar Resident 2 Con Gilles Con Gilles Y con Leon O sea Cosas así Animaradas de esas Las he visto yo Durante años Y por supuesto El 2 es el mejor El 2 es insuperable El 2 es la obra maestra Y es el último bueno ¿Eh? Y es el último auténtico Es el último Resident Evil Bueno pues nada Pues qué le vamos a hacer ¿No? Esta gente es así No les puedes apear del burro Si les intentas llevar la contraria Da igual los argumentos Que les pongas delante O lo que les demuestres De hecho Cuanto más se lo argumentes Mejor Y más lo demuestres Que no tienen razón No en que en Resident No sea un juegazo Eso por supuesto que no Sino en que sea el último Cuanto más lo haces Peor Son como niños pequeños Es que son Los cosas más Ferrar De mente Que te puedes echar a la cabeza Que da igual que venga alguien Que yo no hablo solo por mí Que conozco fans De la saga de toda la vida Que es que se encuentran A lo mismo a diario Pero a diario Y están hasta aquí De lo mismo Que yo os estoy contando Fans que están en webs En webs que se dedican Pero en grande Por ejemplo Como Sonic Retro O sea lo que es Sonic En Sonic Retro Pues así de Resident Evil A investigar A documentar Que se tienen que pasar Los juegos miles de veces Para sacar cada pequeño secreto Para hacer guías Para hacer vídeos Para documentar Los juegos Investigar Ellos se conocen los juegos Mejor que nadie Y dicen exactamente Lo mismo que yo Que están hasta aquí De los expertos Que lo saben todos Sobre Resident Evil Cuando llevan sin tocar uno Desde el Resident 2 ¿Por qué luego es así? Luego les preguntas Y el último que han jugado Es el 2 Es que no han vuelto a tocar uno O los que te dicen Que el último Resident clásico Es el 4 Que fue el que cambió Todo el pifo O sea es que Podría hacer un vídeo entero O los que te dicen Si si yo lo he jugado todo Pero le dices cualquier cosa Y ahhh Luego no se acuerdan de nada No saben nada Yo lo he jugado todo Yo lo he jugado todo Y el El Nemesis del 2 Y todo esto Y los que no No se acuerdan de nada Pero nada O sea no te estoy diciendo Cosas muy frikis En plan ¿Cuál era la contraseña De la caja fuerte Del Resident 2? 2, 3, 6 por cierto No es que ya no se acuerden De eso Que son cosas muy frikis Pero Cosas en plan Y te estoy hablando De juegos conocidos Como Resident 2 Como en plan Yo que se Ehhh Como funcionaba El sistema de escenarios Del Resident 2 Que es algo básico Vale No pues No entienden O no te esperaban explicar Que iba al escenario A Al escenario B Que tenías que pasarte Lo primero con Claire Luego con Leon O sea no te saben Cosas de la trama Fundamentales Detalles Que es que Dices No me puedo creer Que una persona Que se haya jugado Este juego No se acuerde de esto Porque son cosas Muy importantes Pero el problema Es que no lo han vuelto A tocar O sea a lo mejor Se lo han jugado En su época Pero no lo han vuelto A tocar Y ellos mismos Te lo dicen Te dicen No es que no me quería Arruinar el recuerdo Porque son juegos Que han envejecido mal Y no lo he querido Volver a jugar O sea me estás hablando De recuerdos tuyos De hace dos décadas Cuando eras un puto crío Porque luego encima La media edad No pasa siempre Pero la media edad De este tipo de persona Están en los veinti algo Los veintipocos Es decir Son los típicos Los niños prínco Los que tenían la Playstation Con todos los piratas Los niños ratas de entonces Es que encima es eso Los mismos que hoy tanto Se vienen quejando De los niños ratas Hay que ver los niños ratas Que no sé qué Que no sé cuánto Ellos eran niños ratas Entonces Eran los niños prínco Los que tenían La Play 1 pirateada Con sus juegos piratas Que se los compraba Su padre Y era con lo que jugaban Y le daba mucho susto Y mucho miedo Y la BIOS de la consola La simple BIOS de la consola De la Playstation Ya era el horror infinito Para ellos Oye que cuando salió eso Yo tenía Mis 14, 15 años 16 Y me daba cosita Me da igual Pero es que siempre Es el mismo esquema Siempre es el mismo Que maten Tú ir a preguntarles a ellos Hablar con ellos Y decirles Bueno, cómo es esto Así, así, así En fin Todo esto es una bola de mierda Que llevamos años aguantando Que además las conocemos Parecidas en otras sagas Como por ejemplo Sonic Sí, desgraciadamente pasa en todo Seguro que vosotros Lo conocéis Mira, ya sea de Pokémon De Final Fantasy De lo que sea Seguro que todos tenéis alguna En Dunes de Pokémon Por ejemplo De la primera generación En la mejor del mundo La segunda pasa Y el resto es mierda Es que le pasa Le pasa prácticamente Toda saga veterana Yo creo que la única Que se libra a Zelda Y poco más No, a Zelda también pasa Bueno, pues nada Los Zeldas de Aonuma En adelante son dos mierda No lo sabe Bueno Pues mira Yo creo que todos Aunque no conozcáis Ni vosotros No os interese Sabéis lo que es esto Porque os toca Por alguna saga de vosotros De vuestras Y sabéis lo que es Es que es desesperante Dices Es que te viene una persona Que ha jugado un juego Una vez hace 20 años Y te pretende enseñar a ti Que llevas toda la puta vida Jugando Que lo sigues jugando Y en día Te pretende enseñar como es Pero es que encima Con datos falsos Inventándose las cosas Pero ya no lo digo yo Que yo dentro de lo que cabe Soy un fan Que lleva 20 años jugándolo Pero es que digo Gente que está en webs Documentando los juegos Que es que se los conoce Como si los hubieran hecho ellos Es que vienen a llevarles La contraria Porque saben más que nadie Y nadie les puede decir que no Bueno pues Toda esta bola de mierda Que ha estado durante años Ahí En la saga Ahora Con el Resident 7 Ha hecho Y es la que ha salido ¿Eh? Y eso es de lo que estoy hablando yo ahora Porque si me tuviera que hablar De toda esta bola de mierda De décadas Con torno a Resident Evil Podría hacer un vídeo De 10 horas Aquí solo contándoos eso Pero que no pasa con el 7 Que toda esta bola de mierda Toda esta gente Ha surgido de sus cuevas ¿Eh? Para ver si pueden hacer un poco de daño más Porque no han hecho suficiente daño todavía Pues a ver si pueden Pinchar un poco más Y dar por saco un poco más A ver si con suerte Se consiguen cargar la saga Que es lo que parece querer ellos Esa en plan Que Capcom se vaya a la ruina Y ya no hagan nunca más Resident Evil Ni nada Porque luego gente A la que le importa una mierda A la saga A la saga le importa una mierda Yo no estoy hablando ya De los que nunca han jugado Un Resident No lo conocen Esos no Pero hay gente Que es que Va de fan Luego no ha jugado apenas a juegos Pero va con su vítora de fan Y yo soy muy fan Y la saga la tenían que haber matado ya Porque esto es un disparate Porque eso no sé qué Luego no se han jugado a nada Es que yo os voy a contar Si seguro que Tardo o temprano De una saga o de otra Lo conocéis Si a mí no me gusta Hay que matarlo Básicamente Que pasan muchas cosas Estos son así Esta gente es así No solo un juego Se creen que la franquicia De lo que sea es de ellos Suya Es como el niño del juguete El niño que está jugando Con el juguete Hasta que deja de prestarle atención Pero viene otro niño E intenta ponerse a jugar con él No, este juguete es mío Y antes de que se lo quite Otro niño lo rompe Pues el mismo síndrome De los niños estos De adulto Hacen lo mismo Es decir Se apoderan de una franquicia De lo que sea Se creen que es suya Y nadie más puede jugarla Disfrutarla Ni pasar nada Si a ellos no quieren No les gusta Es decir En el momento que a ellos Deja de gustarlo Tiene que destruirse Aniquilarse Desaparecer en el vacío Y dejar de existir Y que nadie más disfruta Aunque haya millones de personas Que la siguen jugando Esto lo hemos explicado mil veces Y no solo con Resident Evil Sino con otras cosas ¿Verdad? Pues bueno Con Resident Evil 7 ¿Qué ha pasado? Pues que muchos de estos Han surgido de su cueva Y han dicho ¡Ay! Este sí es de terror Este sí es de terror Esto nunca lo duti Mira Estos son los que se han pasado años Que vuelvan los zombies Que vuelvan las cámaras fijas ¿Dónde están los zombies Y las cámaras fijas en el 7? Ahora no importa Ya no hay zombies No hay cámaras fijas No importa No hombre Los bakers son zombies He visto análisis profesionales Decir que el 7 mola Porque salen zombies otra vez Los bakers son zombies Oye ¿Qué se puede esperar De la gente que decía Que en Resident Evil 6 No había zombies Y en Revelation sí O sea Yo lo digo en serio Cualquiera que lo haya jugado Se estará riendo ahora mismo Pero es que He visto montones y montones De personas diciendo esto Yo no sé si es que No saben lo que es un zombie No lo distinguen Es decir Les pones un botijo Y dicen Es un zombie Les pones una mesa Es un zombie Pero les pones un zombie Y dicen No, no Eso es un infectado De esos tontos De esos que pegan tiros Y cosas de esas Eso no es La muerte Como el abuelo Si eso Todos Desde el 4 para acá Capcom ha hecho Cada Resident Cada Resident Lo ha hecho En base a lo que decía Esta gente Que si vuelva Los zombies En el 6 Que si vuelva Los personajes clásicos En el 5 Que si vuelva Wesker En el 5 Que si vuelva El suto Y el terror En los revelations Que si vuelva El no sé qué Todo lo mismo Siempre lo ha ido haciendo Hasta que ha llegado Un momento Que Capcom se ha cansado De que a cada Resident Igual que saliera Le lloviera la mierda A pesar de haber hecho Lo que pedía esta gente Y han dicho Pues se acabó Hace unos Pues poco antes De anunciar El Resident 7 Dijeron Bueno poco antes Unos meses antes De mostrar el trailer Del 7 Dijeron No bueno si Verdad Poco más Dijeron Bueno es que los fans De Resident Evil Ya tienen una edad Están muy viejos El viejo De la garrota Protestando por todo Y entendemos Pues que habrá que Buscar fans nuevos Esto ya lo hemos explicado Alguna vez Esto pasó con Sonic Pasó con Sega Y normal Que una compañía Después de años De que le llueva la mierda Injustificadamente Pues se le hinchen Las bolingas Y diga Pues mira Es que pasamos de vosotros A partir de ahora Vamos a hacer Lo que nos dé la gana En plan Vamos a buscar Otros fans Otros públicos Y es lo que ha hecho Capcom Con el 7 O sea con el 7 Lo primero que han hecho Ha sido una campaña De marketing Brutal Brutal Ningún Resident Evil Ha tenido la campaña De marketing Que ha tenido el 7 Ninguno Ni de lejos Es que ni de lejos Los trailers Cuidadosamente Seleccionados Meticulosamente Mostrados Para enseñar Lo que a ellos Les interesaba Datos La verdad es que Están de puta madre En ese sentido Saben En marketing El muestro de marketing Es brutal Aquí vas a hablar De marketing Y lo vas a explicar Las frases que han dicho Las cosas que han dicho Casi todas ellas Mentira Porque luego Las han puesto A ver en el juego Y dicen Pero si dijeron esto Y es mentira No está Lo que hacían Era decirle a la gente Lo que querían oír Por ejemplo El tema de la dificultad Luego lo trataré Vinieron ellos diciendo Muy encantados Que este Va a ser más difícil Que los anteriores Resident La gente Por supuesto Los que se han pasado Años de Es que mi perro Se pasó a Resident Evil 6 Es que los que Llevan años diciendo Que si son fáciles Que si son juegos casual Que si son juegos Para inútiles Que le das a un botón Y se pasan Pues lo han dicho Para contentar a esos Porque es lo que querían oír Han dicho No este va a ser más difícil Que los anteriores Ah que bien Por fin van a recuperar La dificultad de Antanio Una mierda Una mierda Luego explicaremos Como es el juego Y demás Entrar y hablar Pero una mierda Mentira De Capcom Ha mentido Capcom Como Cosaca En muchas cosas Pero para Decirle a esta gente Lo que quería oír Les han dado Lo que querían oír Capcom no ha hablado Del juego No ha promocionado El juego Lo que ha hecho Ha sido enseñar Lo que esta gente Quería ver Les ha dado El caramelito Que eso tiene Su lado gracioso ¿Eh? Porque ya hay No poca gente No poca gente Que se compró El juego Creyendo que era De una forma El juego Luego no es Exactamente De esa forma Después entraremos A hablar Cuando hablemos Del juego Y ya se ve No poca gente Decepcionada ¿Eh? Sobre todo Con lo que podríamos Llamar la segunda mitad Del juego Es lo que pasa ¿Eh? Tu compras una moto Capcom te vende la moto Y luego pues A lo mejor No es lo que tu te creías ¿Eh? O sea Vivimos una bici Vivimos una bici O un coche con dos ruedas Bueno eso es una moto Un dinosaurio Va a ir montado en él En fin Ya digo O sea Esto ha sido una campaña De marketing brutal Y Capcom se ha reído De la gente Como ha querido Pero se ha reído De los fans Se ha reído De los nocilleros Se ha reído De los potabilis Se ha reído De todo el mundo ¿Eh? Ellos están ahí Están tranquilos Dicen Vamos a hacer Vamos a creer Que esto Le estamos dando Lo que ellos pedían Vamos a hacer Lo que nos dé la gana Vamos a ir buscando Gente nueva Y yo creo que Capcom Dentro de lo que cabe Luego hablaremos de venta Veremos a ver si Le ha compensado o no Pero dentro de lo que cabe Ha conseguido lo que quería Bueno Más cosas Hablar que hablar De Resident Evil 7 De la historia previa Eh... ¿Por qué esa demo de Resident Evil 7 No parecía Resident Evil 7? Porque yo creo que todos La habéis jugado La habéis probado La habéis visto La demo ¿Eh? La demo ¿Por qué eso no parecía Resident Evil 7? Si hablamos Hicimos vídeos sobre la demo La demo la jugué entera Hicimos vídeos sobre la demo Vale ¿Qué pasaba con la demo? Yo ya lo expliqué en su día Lo explicamos De hecho en el primer trailer Que mostraron del juego Se ve como pone The Kitchen O sea pone Kitchen Y se transforma en Resident Evil 7 La demo de Resident Evil 7 No es Resident Evil 7 Ya lo explicamos en su momento La propia Capcom lo dijo La propia Capcom lo dijo Y es que encima Eso también era mentira Resident Evil 7 Llevaban desarrollo Desde 2014 ¿Vale? Yo soy yo mismo Lo dijeron Que también jugaron un poco A engaña y al despiste Pero The Kitchen no The Kitchen Era una prueba conceptual Para VR ¿Eh? Que se empezó a hacer después Ya habiendo iniciado El desarrollo de Resident Evil 7 Y que Capcom fue enseñando Por ahí por ferias ¿Vale? Aquí la han enseñado en ferias Entonces la gente De hecho Tenemos amigos que han jugado The Kitchen Sí Que la han jugado entero Y claro Capcom se lo ponía a la gente Y la gente ¡Uh! ¡Qué asunto! ¡Qué terror! ¡Qué miedo! A lo mejor si no le importa Cuando quedemos con ellos Los podemos grabar Y meterlos en el vídeo No sé Bueno ya No te preocupes Por si acaso No sale que no quería Nuestro compil Sí pero que Conocemos gente Que la había probado ¿Qué miedo? ¿Qué susto? ¿Qué terror? ¿No qué sé? ¿Qué no sé cuántos? Bueno pues en una de estas ferias Se ve que los de Sony Vieron el juego Dijeron Oye este es todo muy bien Y nos hemos quedado sin el PT Nos vendría muy bien Un juego de terror Así en primera persona Para el VR Para vender gafitas Y Capcom Que lleva años en ruina Que desde el principio De la generación Dijeron que no tenían dinero Para hacer grandes proyectos Si no nos apoyaba Una first party Como Sony Microsoft O Nintendo Dijeron Bueno pues mira Si nos lo pagáis Nos compráis una exclusiva Nos pagáis parte de desarrollo Podemos hacerlo adelante Y Sony Bueno pero es que para eso Tiene que ser un nombre que venda Tenéis que convertir esto Claro Tenéis que convertir esto En un Resident Ah bueno Pues podemos hacer un Resident VR No 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 Esto tiene que ser Resident EVO 7 Para que venda más Porque es un nombre Que vende más Vale Pues muy bien Cogió Capcom Este de Kitchen Y empezó a convertirlo En Resident Evil 7 Repito Un proyecto que no tenía Nada que ver con Resident Evil Empezaron a convertirlo En Resident Evil 7 Esto es lo que enseñaron En la demo La demo era De Kitchen Era una versión Ligeramente modificada Del de Kitchen Una versión más larga Que es lo que Habéis jugado en la demo Y a partir de ahí Encima de eso Empezaron a construir El Resident 7 Es decir El origen La demo Dices la primera demo Porque luego la demo La actualizaron No Luego la han actualizado Con cosas La primera demo Encima de eso Desde Kitchen Han ido construyendo Resident Evil 7 Probablemente reutilizando Cosas Que ya tenían hechas También Antes de Kitchen Que eso explica Algunas cosas de este O explicaría Algunas cosas de estas Que luego entraremos en él Resident Evil 7 Se montó Encima de algo Que no tenía nada Que ver con Resident Evil Era un proyecto distinto Mejor o peor Pero diferente Mejor o peor Pero no era Resident Evil Era una cosa distinta Entonces es normal Que no te parezca Resident Evil Es normal La reacción Ante aquel primer trailer Y es que encima Hay una cosa Que parece no entenderse Y es que No es que se llame Resident Evil A esto Que lleve el nombre De Resident Evil Porque es que Hemos tenido Monstruosidades como esta Que no está ni desprecintado Si está desprecintado Como que no De todas formas Lo tengo digital Bueno es que Me creía que lo habías abierto Por arriba Por eso me extraña Es que No se entera de las cosas Yo se lo he enseñado mil veces Y se lo he explicado Pero ya no se le ha quedado Yo estoy caraja perdida Siempre Bueno pues Esta monstruosidad Esta es la versión asiática Aquí en occidente Capcom le quitó El nombre de Resident Evil Es decir Dejó el nombre De Umbrella Corps Si os bajáis Al juego digital Lo veréis Pone solo Umbrella Corps No pone Resident Evil Umbrella Corps Esa monstruosidad Es un Resident Lo guste o no No tiene nada que ver Pero es un Resident Pero es un Resident Y se creó como Resident Bueno pues Bueno yo creo que se creó Como El proyecto de fin de curso Del primito De uno que trabajaba Hasta Chile Pero este es otro tema Y nos lo vendió Y tal Lo que sea Es un shooter Monstruoso De verdad Si es que Tiene dos modos de juego Es cortil Es que no se puede interpretar Como juego Ya hablamos de él En su momento Pero bueno O sea Nos han metido esto Con el nombre De Resident Evil Aunque luego Se lo hayan quitado Entonces El problema de esto No es que se llame Resident Evil Del 7 El problema es que se llama Resident Evil 7 7 Y que es lo que cabe Esperar de un 7 Que sea la continuación Del 6 Igual que el 6 Era la continuación Del 5 Igual que el 5 Era la continuación Del 4 Igual que el 4 Por mucho que chocara Era la continuación Del code Etcétera Y así vamos Hasta el 1 Lo que se esperaba Aquí era la continuación Del 6 En el aspecto jugable Y sobre todo En el de la trama Argumental Dicen No es que había Que introducir Un cambio jugable Como el del 4 Bueno Pero porque echas Abajo la trama Si es la continuación Del 6 Porque no hay La más mínima conexión Con el 6 Porque no la hay Es que no la hay Apenas hay conexión Con la saga Y con el 6 No la hay Bueno Entre el 4 Y el code Tampoco hay mucha conexión En el trama Como que no Si sale Wesker ¿Wesker sale en el 4? Déjalo Anda Quédate ahí Tranquila Sale Krauser Si Joder yo No me acuerdo De Wesker En el 4 Dios mío Que pena más grande Vale que no soy Hiper mega fan De Resident Evil Pero de verdad Que no me acuerdo Ya te lo enseñaré yo Sale el lío Nada y Wesker Vale Te creo Tú eres el que los conoce Bueno Es que me llamé De pista Bueno Pues a lo que iba Que no es la continuación Del 6 Es que no es La continuación Del 6 Llámalo como quieras Llámalo Revelations 3 Llámalo Resident Evil Revival O Mira Lo de Resident Evil Biohazard Que en algunos sitios Lo hemos visto por ahí Estritos Se han comido el 7 En algunas tiendas y tal Había sido un buen nombre ¿No? La saga se llama Biohazard desde siempre en Japón Pues mira Lo dejas en Resident Evil Biohazard Y queda hasta bonito Otro spin-off De la saga Como los Revelations O sea Con la trama Sigue la trama Principal de la saga Pero es otra cosa aparte Pero lo que le matas Es el 7 Lo que le matas Es el 7 Porque la gente Que quiere jugar al 7 Viene del 6 Viene del 5 Viene lo que quiere Es continuar la saga A nivel jugable Y a nivel argumental Y lo que no quiere Es perder funciones Y volver a retomar Mecánicas De hace 20 años Que luego Traemos en detalle Con eso Y que de repente Les cuenten una historia Que no tiene nada que ver Ni tiene ningún tipo De conexión Ni tiene absolutamente nada La gente que quiere Jugar un Resident Evil 7 No quiere eso Es estos Los que dejaron De jugar en el 2 Y se piensan Que eso es lo que A eso les da igual Que se llame 7 O que se llama Resident Evil Las locas aventuras De Agapito En el país de los Rednecks Es que les da igual Pero que es lo que pasa Que un número No venden lo mismo ¿Eh? Ya simplemente Por llevar el 7 ahí Saben que va a vender más Porque hay mucha gente Que lo va a comprar Pensando que es la continuación Del 6 Porque les gustó el 6 Porque les gustó el 5 Porque les gustaron los anteriores Y se lo van a comprar por eso Este es el primer tipo De usuario Al que Casco me ha engañado Con el juego ¿Eh? A los que se creían Que era la continuación del 6 ¿Pero es el único tipo De usuario Al que han engañado? No A los que querían Un Resident Clásico Porque entre estos Nocilleros Parte de ellos Son de los que No es que los Resident Son los clásicos Tienen que tener Cámaras fijas Y tal Hay muchos fans De los Resident Clásicos Que no se habla de ellos Pero yo conozco unos cuantos Y no son pocos Que prefieren los Resident Clásicos Y no los modernos Y dices Vale, es comprensible Lo hacen desde el respeto Dicen Mira, yo no me gusta Como son ahora Que les gusta quien quiera Pero A mí me gustan Los que les gustaban antes Y yo les entiendo Yo entiendo Por qué les gustaban Los de antes Y dice Bueno, pues los de Los modernos no les gustan Ok Pero que tampoco les gustan 7 No les gustan 7 Y de esos no se habla De ese tipo de usuario No se habla Y ya les digo yo Que no son pocos ¿No conocemos a alguno? O sea, alguno personalmente ¿No? Luego hemos visto Montones más por ahí Pero es lo que digo O sea Si intenta hacerla Es que esa es otra Te vienen y Resident Evil 7 Lo que todo el mundo quería Medios Grandes Lo que todo el mundo quería Resident Evil 7 Lo que todo el mundo quería Opinazi ¿Qué es un Opinazi? ¿Por qué hablas por todo el mundo? Habla por ti Hay muchísima gente Que no está a gusto No está conforme Tanto fan de los clásicos Como de los modernos Como de toda la saga Hay muchísima gente Que no está conforme en esto Si es que solo hay que ver La batalla Las batallas que hay por ahí En los comentarios De las cosas De los sitios y tal Te vas a ver los comentarios De la película De Resident Evil Vendetta Y hay gente diciendo Esto es el Resident 7 ¿Por qué no cogieron Esta trama para el Resident 7? Y por supuesto Un montón de nocilleros Atacándole Y gente peleándose Y tal ¿Por qué se intenta ocultar Que se ha dividido Se ha dividido A la gente Hablando de Resident Evil Más que nunca? ¿Por qué todo el mundo Está de acuerdo Y está satisfecho? ¿Por qué esa mentira? ¿Qué intentan esconder? Pues igual que hace unos años Decían que todo el mundo Odiaba a los Resident modernos Y los Resident modernos Son los más vendidos De la saga Y los más vendidos De la historia de Capcom Y eso es porque Hay mucha gente Que los compra y los juega Y les gusta Pero no Como su opinión Es la única que cuenta Da igual que les pongas Pruebas Y datos Delante de los hocicos Porque en su casa Son los más guapos Sus papás les han dicho Que son los mejores Y no se les puede A pegar del burro Porque no Porque no pueden estar equivocados Por supuesto Eso es así Si algo a ellos les gusta Se les tiene que gustar A todo el mundo Y si algo no les gusta No les puede gustar A nadie Esto es algo Que se explica muy fácilmente Cada persona Tiene sus propios gustos ¿De acuerdo? Los videojuegos Son algo subjetivo Exactamente Los gustos personales De cada uno Son algo subjetivo Y decir A mí es que el juego Me da mucho miedo O no me da ningún miedo Es algo subjetivo Porque el miedo Es muy subjetivo Porque hay gente A la que le dan miedo Las arañas Y gente que le encantan Las arañas Hay gente A la que le dan miedo Las serpientes Y gente a la que le encantan Las serpientes Hay gente que tiene miedo A los gatos Los gatos son los gatos Es que hay miedo A montones de cosas El miedo es una de las cosas Más subjetivas Que te puedes echar A la cara No se puede valorar Un juego objetivamente En base a Me da miedo No me da miedo Y ese parece ser El único eje El único argumento Que utiliza esta gente Para decidir Si un Resident Es un Resident O no es un Resident Y si es bueno O si no es bueno Te ven ahí y te decían No es que ese es una mierda ¿Por qué no da miedo? ¿Por qué? Porque no da miedo Porque es un Call of Duty No, no No, porque no me da miedo Luego te empezaban A decir tonterías Como es un Call of Duty Y dices Mira, pues te demuestro Que no, que es así Que tal y tal No, no, pero es que Como no da miedo Ya me da igual Bueno, ¿y qué? Bueno, a mí los rascalanges Me dan bastantes cositas Bueno, ya le dan miedo Bastantes cosas del 6 Yo creo que Bueno De los Resident Evil Los que más miedo me han dado Contando el 7 Han sido Revelation 2 Y el 6 Sí Sin Nemesis Pero solo Nemesis No es juego Es que eso es así El juego te pone en tensión A mí no me ha dado miedo A mí nunca me ha dado miedo Ningún Resident Ni el 7 Ninguno Nunca O sea, es que no es así Porque cada uno es cada uno Y unas cosas A las unas le dan miedo Y otras cosas le dan a las otras En este En el Resident 7 Ves a gente Que ve a la niña ¡Ay, es fatal! ¡Qué horrible! ¡No puedo jugarla! ¡Me da un infarto! Y yo le doy a la niña Y digo Ven aquí, niña Ven aquí Que te voy a andar Por el pelo Si me haces algo Yo me voy a por ellos Pero eso no es spoiler Bueno, la niña se ha visto Por todas partes Vale ¿Eh? Por la gente le da mucho susto Todo Ya sea una vieja con una linterna Ya sea una niña Ya sea un señor con una pala Le da muchísimo susto todo Todo le da un horror espastoso O sea, yo creo que esa gente Entra a un geriátrico Y Se mueren allí directamente Le da un infarto Y los tienen que llevar A la UBI Pero porque el terror Es algo subjetivo Entonces Todo el pilar central En el que se ha basado La gente Para decir que residen Ivo 7 Pues no malo Es que dé uno de miedo Igual que lo he hecho con el 6 Como el 7 a ellos Les da miedo Pues ya es un juegazo Ya es un juegazo de 10 Ya todo lo demás No importa No importa que no haya zombies No importa que sean primera persona No importa nada Nada Les da miedo Y eso es lo único que hace falta Toma Un 10 El mejor juego de la historia El mejor Resident de la saga Que lo he visto Que he visto gente decir Que es el Resident más Resident De toda la saga En medios grandes El Resident más Resident De toda la saga Dice Pero como puede ser tal animal Lo que te están diciendo Es que es el que más miedo Me ha dado de toda la saga O el que más les ha gustado Que también puede ser Si Pero no por eso Es más o menos Resident ¿Cómo me vas a decir Que es más Resident Que el 1 Que el 1 es Lo que marca Lo que es un Resident El 1 es No hay nada más Resident Que el 1 Pues eso Entonces ellos te centran Tu pilar central En que el juego de miedo no ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente A la que no le da miedo Entonces esa gente Llega y se pone el juego Y dice Pues a mí no me da miedo Y en el momento Que el juego ya no te da miedo Se cae ese telón Y ves como es el juego realmente ¿Eh? Y el juego Tiene sus problemas Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Que luego cuando hablemos del juego Hablaremos de ellas As no sabe lo que voy a decir del juego ¿Sabes algunas cosas Que te he ido yo contando por ahí? Sí, hay cosas que estaba yo haciendo la comida Y me ha venido dando la trabajo Porque Resident Resident Pero ella no sabe lo que voy a decir yo del juego Solo yo sé lo que voy a decir del juego ¿Eh? Aquí ella a lo mejor A lo mejor alguno se lleva una sorpresa Pero bueno Que esta bola de mierda Es lo que me sobra Aquí Lo que no quiero aquí Lo que no quiero ni aquí Ni en Sonic Ni en Mortal Kombat Ni en Final Fantasy Aunque Final Fantasy no me interese Pero estas bolas de mierda No las quiero No las quiero Final Fantasy Aunque no te interese Sí No quiero estas cosas ¿Por qué la gente hace estas cosas? Es que no lo entiendo ¿Por qué este odio Y este decirle a todo el mundo Lo que le tiene que gustar No le tiene que gustar Imponer los gustos Decir No es que objetivamente Esto es una mierda Porque a mí no me gusta ¿Pero qué me estás diciendo de objetivamente? Objetivamente es algo Decir Que 2 y 2 son 4 Es algo objetivo Pero decir que 2 y 2 son 86 Porque a ti te sale delante pierna No es objetivo Y hay gente que lo hace Y te discute los números Las matemáticas Son lo que menos admite Opiniones Pero te los discuten Para hablarte de las ventas Y de otras cosas Pues bueno Toda esta bola de mierda Ya digo que es lo que me sobra Y lo quiero fuera Pero fuera de Resident Evil Lo quiero fuera de Sonic Lo quiero fuera del mundo del videojuego Lo quiero fuera de las series De las películas Y de todo ¿Por qué la gente disfruta tanto Vomitando mierda Y hipnocilla En internet? No lo entiendo No me lo explico Hemos hablado mil veces de ello Pero es que no me lo explico No sé qué La propia revista Times 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 Para los que no tal Hizo un artículo Sobre este tema Muy interesante Le dio una portada Muy muy interesante Yo es algo que nunca he comprendido Nunca he comprendido Y yo con el Resident 7 Lo dije Yo soy fan De hace 20 años De la saga Pero si el juego No me gusta Y no me gusta En lo que se haya convertido Resident Evil Y Capcom Mantiene esta Esta tónica Yo me apeo de la saga Me dedico a jugar A los anteriores Y yo no le digo A nadie más a nada ¿Eh? Y cuando venga alguien Y me diga Ay que el 8 me gusta mucho Que es la leche y tal Digo bueno Pues yo lo he visto Y tampoco me gusta Veo que es como el 7 No me convence y tal ¿Yo por qué me voy a meter? Lo hemos hecho Lo hicimos con Pokémon Pokémon dejó de llamarnos En la tercera generación Lo hicimos a un lado Nosotros no nos hemos metido Con la gente a la que le he seguido Jugodostando Pokémon No veía a alguien decir Es que me gusta mucho el Pokémon No sé qué Digo Pues es que eres idiota Porque eso es una mierda Porque no es el Pokémon de mi infancia No lo hemos hecho Pero es que a nosotros Nos persiguen Es que vienen y te persiguen Pero con Sonic Con Resident Evil Con lo que sea Con Sonic Boom Pasaba ¿Se podía decir algo bueno De Sonic Boom? No ¿Sin que apareciera alguien A vomitar tebilis en la cara? No No se podía Y mira que tiene cosas buenas También tiene cosas malas Pero tienen cosas buenas Muchas Que ya las quisiera yo En la saga principal Pero no Y con Resident Evil Se ha pasado Mira yo lo que digo Yo veo a dos personas Bueno me han inundado el TL A mi lo que más gracia me hace Es cuando subimos un vídeo Aquí en Youtube De cualquier tema Y la mitad de los comentarios Es porque tú Resident 7 Resident 7 Resident 7 Este vídeo es de X Otro tema que no tiene nada que ver Subes un vídeo De Sonic 1 Y viene alguien a decirte Que por qué estás diciendo Cosas del Resident 7 En el Twitter Estás hablando con una persona De Sonic 1 De Super Mario World Es que tú eres no sé qué Porque viene hablando De Resident 7 Y de no sé cuántos Mira primero Lo que yo hable en mi Twitter Me lo habláis en mi Twitter Claro con mi cuenta personal No lo traigáis aquí Es que en Youtube Quien se come los comentarios Soy yo Yo no me meto en esas conversaciones Y no quiero meterme En esas conversaciones Así que si tenéis que decirle Algo a Rakan Sobre algo que haya dicho él Sea en un vídeo A menos de que sea en ese mismo vídeo Se lo desfija a él En si Él le ha dicho algo en Twitter Que no os ha gustado O os ha bloqueado O lo que sea Se lo desfija a él Tranquila En su Twitter Tranquila No vengáis a mí Que yo no tengo nada que ver Tranquila Por favor Yo estoy trabajando Por favor No traigáis mierda No traigáis mierda Buscando los mensajes Cuando me pongo El mínimo ratito Que tengo para ver los mensajes Que a lo mejor son 5 minutos al día Tengo que verme De 30 mensajes 15 que no son para mí O 20 Hay mucho metemierdas Por desgracia Hay mucho metemierdas Que coge algo que has dicho aquí Hace así Le da la vuelta Y lo intenta utilizar como argumento Para justificar otra cosa Que no tiene absolutamente nada que ver Ha pasado Y seguirá pasando Y ya digo que estoy un poco hasta ahí mismo De todo esto Porque es que pasa siempre lo mismo Siempre pasa lo mismo No se puede hablar bien o mal de algo Sin que alguien venga Eres un hater Eres un fanboy Siempre hay alguien buscando mierda Siempre hay alguien con la gilipolle Eres un hater Eres un fanboy Haces un vídeo de Sonic 1 Hablando bien De su competencia del momento Por ejemplo Como nos pasa con Super Mario World Pero tú que dices Esta historia es una mierda Es Super Mario World El mejor juego de la historia Y digo Que llevo toda la puta vida Jugando a Super Mario World Que lo tengo ahí Coño Que seguramente lo he jugado más que tú ¿Por qué me viene llamando hater De lo que sea? Si es que encima no sabe nada Es que hay gente a la que le gusta hablar Sin saber de qué coño están hablando Pero bueno Eso da para 200 vídeos más Nos debiamos del tema Yo lo único que pido Es que si tiene que decir Algo a ti Te lo diga a ti Nos debiamos del tema No a mí Ya está Me da igual Va a haber que hacer un vídeo Solamente para tratar esto Porque es que yo de verdad Ya no sé Hay gente que es que no sé Si es que el sonido en el vacío No se propaga No se les queda aquí Pero da igual que repitas Una cosa un millón de veces Sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Mira todavía puedo entender Que es una persona Que sea de paso del canal No sabe cómo funciona el canal No sabemos cómo operamos aquí las cosas Cómo operamos las cosas Cómo hablamos las cosas Siempre intentamos mantenerlo Lo más en el medio posible Incluso aunque sea el vídeo La opinión de no sé qué Que no tendría por qué Yo ser objetivo ni rápido Yo aquí cuento lo que me da la gana Porque para eso pone opinión aquí Intentamos siempre ser Lo más objetivos posible Pues no hay manera Todos los vídeos Eres un hater Eres un fanboy Eres un fanboy Eres un hater Todos los vídeos Lo mismo Todos los vídeos Da igual lo que digas Como lo digas Siempre hay alguien que se escuece No has idolatrado tanto A lo que ellos idolatran Como ellos quieren Y ya eres un hater O no has hablado suficiente mal De lo que sea Y pues ya eres un fanboy Lo que sea Pero que no me metan a mí en medio El canal es mío Los mensajes Solo los leo yo Tú no los lees Los mensajes Bueno Esto da por un vídeo aparte No hay igual los mensajes Que le deje Y nos estamos Por favor Deja de repetir lo mismo Porque vamos a hacer un vídeo De 5.000 horas Esto va a dar por un vídeo aparte Y hablaremos de ello Vamos a volver a Resident 7 Pues ya digo De lo que estoy aquí Hasta las narices Es de toda esta bola de mierda En torno al juego Y de todas estas tonterías Y de que El juego se cumbre O se ponga por los suelos En base a tonterías Yo creo que ya podemos Empezar a hablar del juego en sí Sí, supongo Bueno, no íbamos a hablar de la venta Las ventas son antes Porque tú lo digas Bueno, también Las ventas se podrían haber tratado luego Bueno, pero luego Luego se metes con los spoilers Y la gente que no quiere ver los spoilers No hace falta No te líes Luego hablamos de las ventas Las ventas molan Bueno, venga Pues vamos a hablar de las ventas ahora Es que lo que pasa Pues no tener guión Porque Ali se lo va inventando por el camino Y te pisa de todo Y hace lo que le da la gana Tiene más sentido Si luego vas a hablar del juego Vamos a hablar de las ventas No vamos a Es que no quiero hablar No quería hablar ahora de las ventas Porque me conozco a la gente Y solo se van a ver al principio del vídeo Van a decir Esta está apotando mierda sobre Resident 7 Y ahora viene a lanzar mierda sobre las ventas Y no se van a enterar De lo que quiero hablar del juego Hablar del juego Si yo quería hablar del juego antes Era por otras cosas Pero los spoilers al final Pero nada Hay que hacerlo así Porque lo quiere ella Que para algo el canal es suyo Decirle a ella las cosas Los spoilers al final Vamos a hablar de las ventas Pero si es así Los spoilers al final Madre mía Bueno Ventas ¿Qué está pasando con las ventas del juego? Yo quería hacer un vídeo específico Para las ventas Antes de hablar del juego Para no meterlo todo en el mismo vídeo Pero aquí le dicen A la media y todos juntos Porque tiene que ir todos juntos Bueno ¿Qué va a pasar con las ventas? Porque aquí a la media Te dice una cosa Unos te están diciendo Que es un fiasco Otros te están diciendo Que es un éxito supremo Los que dicen Que es un éxito supremo Las noticias malas Las meten debajo de la alfombra Y no se las dicen a nadie Los otros hacen lo mismo Y así Y así no se entera uno de nada ¿Qué está pasando con las ventas? ¿Está vendiendo más Resident Evil 7? No No está vendiendo mal Vamos a ver qué pasa Pero tampoco está vendiendo bien O por lo menos No es lo que esperaba Capcom dijo Que sus previsiones de ventas Eran de 4 millones de unidades vendidas En los primeros meses En el día del lanzamiento Pero me Si es que no me deja contar las cosas Déjame que lo cuente yo Que lo sé yo Si tú no lo sabes ¿Sabes lo que te he contado yo? Si tú sabes lo que te he contado yo Yo he leído los artículos He leído los artículos Las ventas me encantan Bueno Números Capcom dijo que quería vender 4 millones de unidades En lo que son los lanzamientos Los primeros meses Ahora explicaremos por qué Y Lo que pasa Es que Hablaban de unidades distribuidas Ellos querían distribuir 4 millones de unidades En el lanzamiento ¿Vale? Por eso Unos meses antes del lanzamiento Dijeron Oye A lo mejor vendemos los 4 millones El primer día En un solo día Vamos a distribuir 4 millones Y los vamos a vender el primer día Están chulos ellos ¿Qué es lo que pasa? Que luego distribuyeron 2 millones y medio Y claro Cuando la gente vio Dijo Oye Pero si habían Dicho que iban a distribuir 4 millones Incluso estaban esperando Venderlos el primer día Porque han distribuido Solo 2 y medio ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los accionistas Vieron esto Hicieron las acciones de Capcom Que era lo que más falta Le hacía Capcom Vamos Capcom está Nadando en dinero Básicamente Espero que se note el sarcasmo Y era justo lo que necesitaban Vamos Pues nada ¿Por qué se han distribuido Solo 2 millones y medio De unidades? Porque las reservas No han acompañado ¿Eh? Porque Mucha gente No ha comprado El juego de inicio Pero Le ha servido Para ponerse El primero en ventas En muchos sitios Por ejemplo En Japón La primera semana Estaba Para que os hagáis una idea De cómo funciona la cosa Vamos con las ventas japonesas El juego Se puso primero En ventas En Japón En su primera semana Vendió Fueron unas 200.000 copias Porque allí hay Dos ediciones distintas Una con censura Y otra sin censura Por lo visto Y La sin censura No vende una mierda Entonces La con censura Vendió 180 y pico mil unidades Entonces era al revés ¿La gente realmente No quiere con censura? No Ha dicho que la sin censura No vende Y la con censura La que tiene censura No vende una mierda Ah, vale Entonces La mayoría de esas 200.000 copias Las ha vendido La versión Sin censura Ponle unas 200.000 copias En el lanzamiento 200 y algo mil Eso le ha servido Para ponerse primero En Japón Como juego más vendido Porque Capcom no ha sido muy lista Lo ha sacado en una ventana De tiempo específica De hecho se nota Que han raseado un poquito El juego Luego explicaremos por qué Para tenerlo listo En estas fechas Para sacarlo en esta ventana Aprovechando que no había Otros lanzamientos potentes Que le fueran a quitar Y llévasen los titulares De juego más vendido De juego más vendido De la semana aquí Juego más vendido De la semana allá ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en Japón En su primera semana El Resident 6 También se puso primero Pero no se puso primero Con 200 mil copias Se puso primero Con 600 y pico mil copias Que es tres veces Lo que ha vendido el 7 La primera semana Entonces La cogida del juego A pesar de todo el marketing A pesar de todo el poserismo Que ha habido De todos los youtubers Hablando del juego De todos los medios Poniéndolo por las nubes A pesar de todo eso Que todo eso Ha empujado muchísimo Las ventas del juego Ha vendido menos Que los anteriores De inicio Para que os hagáis una idea Del Resident 6 Se distribuyeron Cuatro millones y medio De unidades en el lanzamiento Se vendieron Y se siguió vendiendo Con toda la bola de mierda Que le cayó Que le afectó mucho A las ventas Se vendió todo eso De hecho es el Resident Evil Más vendido Del lanzamiento El Resident 5 Que es el más vendido De toda la saga Y el juego más vendido De la historia de Capcom Colocó cuatro millones De unidades en el lanzamiento ¿Vale? Cuatro millones Menos que el seis Pero fueron cuatro millones Entonces ¿Qué es lo que pasa? Y esto ha agotado bastante tiempo ¿Qué es lo que pasa? Que Capcom Dijo Oye pues si del 5 Vendimos cuatro Y de seis Cuatro y medio Yo creo que de siete Por lo menos cuatro Podemos colocar Pero las reservas No han acompañado Y han tenido que distribuir Muchas menos unidades Por el motivo que sea A lo mejor hay gente Que dice Pues es que no me compensa El juego porque es caro O no me gusta La edición coleccionista No sé el motivo que sea Simplemente Porque no le gusta eso Porque ya lo hemos explicado Muchas veces Los juegos de terror No venden bien Hay juegos de terror Muy buenos Cojonudos Que se han llevado notazas Que son de franquicias Bien conocidas Como la Alien Isolation Por ejemplo Y no han vendido bien Habrán vendido unos dos millones Una cosa así ¿No? Tenías tú los datos por ahí La Alien Isolation En el primer año Fueron un millón y medio Es una mierda Con el juegazo que es Es una mierda Y el mejor ejemplo Lo tenemos en los Revelations Los Revelations Son Resident Evil Están más orientados al terror Sin renunciar a la acción Que es lo que dicen que vende Pero se les puso igual O sea, vosotros os leéis análisis De verdad os lo recomiendo Leeros análisis de los dos Revelations Especialmente del uno Va a parecer que son análisis calcados Del Resident 7 Es decir Cambiáis Resident Evil Revelations Por Resident Evil 7 Y leéis lo mismo Que si el regreso al terror Que si el regreso a su web al horror Que si el regreso de la exploración De no sé qué De no sé cuántos Lo mismo Es el mismo análisis Cambiando el nombre del juego Lo mismo ¿Por qué se dice ahora Que el 7 es el regreso al terror Y al no sé qué Y no sé cuántos No lo eran los Revelations? ¿Qué pasa ahora? Ahora de golpe Estos dos juegos no existen Todos los Resident Evil No son una mierda Todos son Shooters Son Call of Duty O lo que sea Y estos Que de verdad os lo digo Meteos a ver análisis En cualquier medio De los dos Son el regreso del terror Y la vuelta a la raíz Y lo que sí Exactamente lo mismo Que dicen del 7 Lo mismo ¿Por qué ahora de repente Los Revelations no existen? ¿Y este recupera cosas Que ya habían recuperado Los Revelations? Bueno Recuperan Dicen que es el que recuperan ¿Por qué? Bueno Pues los Revelations Vendieron poco Apple No llegaron a las dos millones De unidades Mira que el de 3DS Vendió Bastante En 3DS En la versión que más salió Luego salió el HD y tal Y es que no llegaron A los dos millones Y los pusieron por las nubes Les dieron buenas notas Buenas críticas Llevaron buenas críticas En todos lados Hay que ver que estos Son los Resident Que deberían ser los principales Todo el mundo Flores Elogios Ahora de repente Los Revelations Son mierda Y hay que meterlos Debajo de la alfombra No existen Pero bueno ¿Esto qué es? Si no hay más lejos El tema de los baúles Han vuelto los baúles En el 7 No Volvieron aquí Vale Solo se podían usar para las armas No para los objetos Pero están aquí Y además que son iguales Son baúles verdes así Como con rayas Son iguales que los del 7 Están aquí Que esa es otra Yo no entiendo por qué Aunque bueno Lo volveremos luego dentro del juego Pero no entiendo por qué Recuperar mecánicas De las que todo el mundo Se quejó en su día Ahora de repente es bueno Vuelve el sistema de guardado De las máquinas de escribir así Manuel Que yo llevo viendo Que hay gente quejarse de eso Desde el Resident 1 Desde el Resident 1 Que si lo quitaron Es por algo Y ahora de repente Es lo puto mejor Vuelven los baúles Que la gente no dejaba De cargarse los baúles Que por eso fue lo primero Que se cargaron En el Resident 0 Bueno tengo aquí La reedición Pero bueno Tengo por ahí El otro original también Se los cargaron En el Resident 0 Los baúles Porque la gente se quejaba Que eran en gorro Y ahora que vuelvan Los baúles Es lo mejor Pues nada Venga Que vuelvan más cosas Que vuelva El no poder saltarte Las secuencias Por cierto Creo que en este No te las puedes saltar ¿Te acuerdas? ¿Recordáis cuando sale un vídeo Lo que sea en Resident 1 No te lo podías saltar? O sea cuando se ponían A hablar dos personajes ¿No? O sea Y que vuelvan también Los poligonacos De Play 1 Bueno Volví con ese Con los trajes extras Ella está hablando De los trajes retro Del modo multijugador Que es que suelta aquí La parafollada No entiende De que hay mucha gente Que no sabe De qué está hablando Y que va a decir Oh pues Si tiene gráficos De Play 1 No Hay unos trajes En el multijugador Que imitan O sea Son como los modelos Del 1 Pero en plan Coña Bueno Pues eso ¿Ves? Si es que me de pista Me suelta aquí La parrafada Y ya no sé De qué estaba hablando Pues eso Que los Revelations Con todo el rollo Con todo son el regreso al terror Con todo son la leche De verdad os lo digo Haced la prueba Buscad análisis En medios grandes De los Revelations Y vais a ver que dicen Exactamente lo mismo Del 7 Y estoy harto De ver análisis del 7 Y gente hablando del 7 Diciendo A recuperar los puzzles ¿Qué hacía falta recuperar? Si los puzzles Siempre han estado ahí Siempre ha habido puzzles En los Resident principales Siempre En unos más En unos menos Pero siempre ha habido Vale En el 5 Solo había uno Que se repetía 3 veces Aquel de los espejos Y tal Pero había ¿Eh? No es que los de los modernos Son muy fáciles Coño Los del Resident 2 Están tirados Son para Son dificultad preescolar Y el Resident 2 Es un puto juegazo Y el Resident 2 Solo hay 4 puzzles Que los puedes contar ¿Eh? Puedes ir jugando Y contarlos Y lo explican muchas veces Puedes ir contando Los puzzles que hay en el 2 Y son cortos Son muy pocos Y son fáciles Y el Resident 2 Es un juegazo Y no pasa nada Porque ahora de repente No es que ha recuperado Los puzzles Ha recuperado Scenarios oscuros Scenarios oscuros Ha pasado Porque han empezado a jugar Lo han dicho Coño Si es que no veo nada Y lo han quitado O sea De la oscuridad Que le metieron al juego Porque lo pedía la gente Que por cierto Esas personas No les recomiendo Jugar al 7 ¿Eh? Porque es que hay momentos Que es que ves esto Del juego Ves esto Todo demás es negro Pero todo esto Es por atender a los de Que no hay escenarios oscuros Va a llegar un momento Que van a poner Pantallas en negro Y si lo hay Van a sacar ahora un juego De terror Que es de una ciega Y no ves Es el negro Pues ya está Tienes que ir guiándote Por dando golpes En el bastón Que se ilumina Durante un segundo La pantalla Porque eres ciega Pues nada Oye Y digo yo Si tanto te molesta Que se vea Pues porque juegas Con una venda ¿Eh? Te pones una venda Y ya está Juegas a ciegas Así oye En mala experiencia Survival que eso No la vas a tener O juegas con una mano Hasta la espalda ¿Eh? Juegas con una mano Usando todos los botones Con una sola mano O mejor todavía Atarte las dos manos Y juegas con los pies ¿No? Si todo se resume Vamos a entorpecer al jugador Porque es que si no No es un survival Vamos a meterle el control tanker Y cosas mecánicas primitivas Porque si no No es un survival Pues vamos a hacerlo Cada vez más difícil Oye Pa' chulos nosotros ¿No? Juegalo con la lengua Dale a los botones Con la lengua Vamos a complicarlo Cada vez más las cosas ¿No? O sea Enseña a un gato A jugar Y que juegue A ver si eres capaz O sea Es que es La tontería La tontería De atacar a las mecánicas Mejoradas O más modernas Para volver atrás A cosas Que se dejaron atrás Por motivos Que están más que explicados Y son más que lógicos ¿Verdad? También entiendo Que haya gente A la que le guste Ese tipo de mecánica A ver A mí me gustan Yo luego cuando Te hablar del juego En este y tal A mí Pues cosas como Los baules y tal A mí no me disgustaban En los clásicos El control tanque Yo me adapté perfectamente Y jugaba perfectamente Pero entiendo Que hay una inmensa mayoría De gente A la que esas cosas No le gustan Y yo Digo bueno Pues son pequeñas cosas De las que puedo prescindir En pos de que la saga Tenga más éxito Y saquen más cosas Y saquen más juegos ¿Vale? Porque La saga se apoya En otras cosas Que son los que más me interesan Eso es un aspecto importante Voy a tratarlo antes No que se me va a olvidar ¿Qué es lo que hace Que una saga Una franquicia O sea Un juego de una franquicia Sea de esa franquicia Elementos de gameplay Hombre Si no No es lo mismo No vamos a decir Es que si es un juego de fútbol No lo puedes llamar Gran Turismo ¿Vale? Si es una cosa muy extrema Vale Pero Elementos de gameplay No Son cosas que tú ves Ves por ahí Las puedes ver en cualquier sitio Y dices Esto es de Resident Evil Por ejemplo Tú ves a Leon En el Project X Zone 2 O en el Mario vs Capcom Y dices Ese es Leon Kennedy Leon S. Kennedy De Resident Evil Y tú lo identificas Como Resident Evil Y ves algo de la trama Ves el logo de Umbrella Y dices Eso es Resident Evil Incluso hay veces Que ves cosas Que parecen el logo de Umbrella Y dices Ah es el logo de Umbrella Es como Resident Un baúl Un baúl Un zombie Cosas así Son cosas que puedes ver en cualquier otro juego Y no son cosas identificativas De Resident Evil Vale Las pueden poner como guiño O como lo que sea y tal Pero Es que Cogemos El House of the Dead Hay zombies Hay una mansión Hay experimentos biológicos y tal Esto es un Resident Ya está Ponemos aquí Resident Evil Y lo ponemos abajo de House of the Dead Esto es un Resident Eso es lo que intenta decirnos la gente Que viene y te dice Esto no es un Resident De Resident solo tiene el nombre Y otras cosas si son Resident Eso es lo que intentan decirnos Que pequeños elementos de gameplay O cosas así Solo que definen un juego Cuando no es verdad ¿Se juega igual Al Super Mario Galaxy Que a Super Mario Bros? No Pues ya está Entonces el Super Mario Galaxy No es un Super Mario Bros No lo es No es un Super Mario Porque ellos lo dicen Ya está Pero como el gameplay no es igual Ya no es lo mismo Lo que identifica una franquicia Son los elementos propios Vale Tú haces un juego de Sonic Con las mismas mecánicas de Sonic Con todo igual Pero no pones a Sonic Pones a un personaje Totalmente genérico Como ha pasado ahora Con el juego este de Google Que es una pasada No he visto poca gente He visto bastante gente Diciendo que el doodle de Google Del día de San Valentín De los pangolines Es más Sonic Que los últimos Sonic Que ha hecho Sega Un carajo El juego es una pasada Es verdad que bebe mucho de Sonic En muchas cosas Pero no es un Sonic Lo que digo Y a mí me sacas un Sonic Ya está Así Tú ahora mismo me sacas eso Ese juego Y en vez de llamarlo Pangolin Love Lo llamas Sonic in Love Y no me creo que sea un Sonic Lo que digo Esto es un Resident Porque no es Sonic Oficialmente Ahora si me cambias algunas cosas Y en vez de los pangolines Me pones a Sonic Y algunos detallitos más Pues entonces a lo mejor Sí me creo que es un Sonic Oficialmente esto es un Resident Evil En base a lo que dice esta gente Esto es un Resident Evil Es que no No O sea Lo que identifica una franquicia Como esa franquicia Son elementos propios Totalmente reconocibles Y los puedes ver donde quieras Ya digo Puedes ver a Chris Redfield Dando hostias En el Marvel vs. Capcom 3 Y dices Ese es Chris Redfield De Resident Evil Pero no piensas Que Marvel vs. Capcom Sea un Resident Evil No Porque es un juego de lucha Pero bueno Lo reconoces como cosas De Resident Evil Eso es lo que hace Identificar A una franquicia Los elementos que hacen Identificar a una franquicia Y lo que hace que un Resident Sea un Resident De acuerdo Que hemos tenido Ejemplos de todo tipo Que los Resident Los ha habido de toda clase Ha habido shooters Ha habido Juegos de todo tipo Y da igual Son Resident Evil Pero si no tienes Esos elementos identificativos Difícilmente Se entiende Como Resident Evil Bueno Las ventas no hemos terminado Las ventas Volvemos a las ventas Ya digo Los Revelations Dentro de la misma saga Buenas críticas Y todo eso De verdad Leeros los análisis Porque es que aparecen De 7 Ventas bajas Bueno pues Es que era lo que tocaba Capcom probablemente Ya contaba Con estas ventas bajas Porque el juego Es de bajo presupuesto Eso lo vamos a tratar también Se nota que el juego Es de bajo presupuesto Lo han hecho En tiempo récord Recordemos que el kitchen Este es prácticamente El año pasado Lo que enseñaron En el trailer Entonces este juego Se ve que lo han hecho En aproximadamente un año Sabiendo como está Capcom de dinero Y lo han hecho En tiempo récord Con bajo presupuesto Y se nota Luego diremos En que se nota Pero ellos mismos Lo han dicho Han dicho Preferimos ahora Hacer juegos Más baratos Con menores costes De desarrollo Y recuperarlo Luego vendiéndolo Es decir Sabemos que son franquicias Que solamente Por ser de esta franquicia Va a vender X Entonces nos gastamos menos Recuperamos eso Y ya está Ellos ya han dicho Que en el día 1 Del lanzamiento De Resident Evil 7 Ya recuperaron Lo que les había costado El juego ¿Por qué? Porque les ha costado Una mierda Y se han gastado más En el marketing Casi que en el juego Aún vendiendo menos Que los otros Ya les ha dado el dinero Probablemente Incluso les dé igual O menos No lo sé Eso ya dependerá De Capcom Pero sabiendo esto Y teniendo esta mecánica En mente Por eso quería yo Tratar esto al final Pero como Asli Tiene que dedicarme Como tienen que hacer las cosas Pues vamos a darlo Pero bueno Lo que se supone Es que Capcom Echando números Y viendo todo esto Para el próximo Resident Podría llegar a la siguiente Conclusión Y de decir Si hemos hecho un juego Barato En dos días Nos ha costado X Y ya ha vendido esto Y nos hemos ganado el dinero Siendo de terror Si hacemos otro juego Barato En dos días Pero orientado más A la acción Y dejando de lado el terror Venderemos todavía más Nos costará lo mismo Y venderemos todavía más Y esa es La conclusión lógica A la que podría llegar Capcom ahora mismo Leyendo estos números Porque saben que El simple hecho de ser de terror Les ha costado ventas Pero dicen Oye Si hubiéramos hecho lo mismo Nos están aplaudiendo Por haber sacado un juego Hecho en dos días Con dos duros Vamos a hacer lo mismo Pero lo tiramos a la acción Que eso vende más Entonces en vez de vender Dos millones y medio De lanzamiento Vende sus cuatro millones Y pico Habiéndoles costado Lo mismo que este Pero eso fue lo que hicieron Con un melacore Pero un melacore No vendió una mierda Porque es una mierda Pero es que lo pueden hacer Y si te vienen así Con el Resident 8 ¿Qué pasa? ¿Y si el Resident 8 es como esto? ¿Qué pasa? ¿Y si el Resident 8 es como esto? ¿Eh? ¿Luego qué? Esa es la conclusión lógica La que estás llevando a Capcom Que las empresas piensan De una manera muy particular Que no tiene nada que ver Como piensan los fans Ni como piensa la gente Ni con las críticas Ni con nada Ellos se fían de las ventas ¿Vale? Y por eso yo hablo de las ventas Porque Nosotros siempre nos pasa lo mismo Llegamos y decimos Este juego ha vendido tanto Ha pasado esto La compañía va a entender A esto otro Y va a hacer esto después Y la gente ¡Ah! ¿Qué dices tú? No sé qué es Y esto va a ser Porque es lo que le quiere la gente La mierda Luego la compañía Hace lo que dijimos nosotros Y ¡Oh! ¿Por qué hacen esto? Y pues si llevamos años Diciéndotelo Nos va a pasar con Sonic Un montón de veces Con Sonic Nos podemos explicar Todos los movimientos Que ha ido haciendo Sega Y por qué A lo largo de años Y la inmensa mayoría De las veces Por hacer caso a la gente Pues luego esto lo explicas Que son datos objetivos Que no tienen nada que ver Con que a ti te guste el juego o no ¿Tú qué diste? Eres un hater Eres un no sé qué Eres un no sé cuántos No se pueden dar datos No se puede hablar de cosas No se puede hacer nada Sea como sea Capcom no ha conseguido vender En el lanzamiento Lo que esperaban vender Del Resident 7 Ya les ha cubrido beneficios Y tal Pero no lo han conseguido Y ellos han dicho ya Que para Que para que la gente No venda el juego Bueno ellos lo que han dicho es Para que la gente Siga jugando al juego Vamos a seguir sacando DLCs ¿Para qué? Que se reduce esto Para que la gente No lo venda de segunda mano Porque la gente Se compra el juego Se lo pasa en dos tardes Y lo vende de segunda mano Lo explicaremos Porque se lo pasa en dos tardes Por eso quería yo Dejar esto todo al final Pero tú te has insistido Así que nada El juego se está vendiendo Bastante de segunda mano Hemos estado mirando Por ahí en tiendas Y tal Preguntando Se vende de segunda mano Y además sale rápido Tú llegas a la tienda Y no lo ves No lo ves de segunda mano Porque tal como venden Salen Venden y salen Pero mucha gente Es como un ciclo muy rápido Y cada vez que una persona Llega y compra el juego De segunda mano Capcom pierde una venta nueva ¿Vale? O al menos eso es lo que entiende Capcom No, al menos lo que entiende Capcom No es así Porque el que se compra el juego De segunda mano No se lo compra nuevo Pero que digo Que muchas empresas Veren la segunda mano General Como ventas perdidas Y muchas veces no es así Muchas veces te compras Un juego de segunda mano Porque ni de coña Te lo ibas a comprar nuevo Pero vamos a ver Si este juego de segunda mano Costa casi lo mismo que nuevo Ya Y la gente lo está comprando En los test este juego Está a 60 euros Y vale 70 Y en game está nuevo a 65 O sea Te lo están vendiendo Prácticamente por lo mismo Y eso para Capcom Porque la gente Se quiere ahorrar 5 euros Son ventas perdidas Estos juegos Una de las cosas Que ayudaron mucho a las ventas Y lo dijimos Lo hemos explicado en otros vídeos Son los modos extras El multijugador El cooperativo El Yo lo sigo jugando Hoy en día El Resident 6 Le he metido más de 500 horas Y le sigo jugando ¿Por qué? Porque vicia Porque Ay mira Viene fulano Ahí me pilla el juego Ah pues venga Vamos a hacernos un cooperativo Y te lo pasas Tiene un montón de modos Multijugador extras Tiene cosas Los mercenarios Y cosas así Los reverations Tienen los raids Los que habéis caído En las garras de los raids Y de los mercenarios Sabéis perfectamente De que estoy hablando Os podéis pasar Meses y meses Incluso años Jugando a esos modos Y no os canséis de ellos Porque es que Son pura diversión arcade Y os lo paséis genial Y son cosas extras Y eso impide Que la gente venda el juego ¿Vale? La gente no lo venda Segunda mano Aunque se haya pasado La campaña Se lo queda Para jugar esas cosas Y eso ayuda a las ventas No los DLCs Y menos DLCs De 30 euros Como ha sacado Capcom Que es que han sacado 30 euros de DLCs Que ya no son solo Los 70 del juego Sino que tienes que pagar 30 más Si quieres todos estos DLCs Aparte Porque el juego Te lo pasas Y se acabó No hay más Pero todos estos extras Hay que comprarlos aparte Si los quieres Y ha dicho Capcom Que va a sacar más Que está el pase de temporada Por cierto Eran 30 euros El primer pack de DLCs Ha salido a 10 euros Decía la gente Ah bueno Pues si son 3 packs de DLCs 10 y 10 y 10 Son 30 No me compensa Comprar el pase de temporada Paso Que es lo que ha chocado Con subir el precio El primer pack son 10 euros El segundo pack son 15 euros Y probablemente el tercero También sean 15 euros Entonces ya son 40 euros de DLCs Y están diciendo Que van a sacar más ¿Cuánto os vais a gastar En el juego? Para tenerlo entero Y ya están dejando caer Que sacarán más adelante Una Google Edition Que ayudará a estirar las ventas Con lo que protestó La gente con el 5 Con los DLCs del 5 Aquí hay Modos de estos Que están en el disco Te pagas una llave Y ya está Y nadie ha protestado Hay DLCs que amplían la historia Y nadie ha protestado Cuando en este Por dos capítulos extras Que no eran necesarios Para entender la historia Como aquí en este La gente protestó Lo que no estaba escrito Porque el modo versus Estaba en el disco En su día Y tenías que bajar una llave Y pagar una parte Protestaron lo que no está escrito Al 6 Por amor de Dios Al 6 Que todos los DLCs Son para el multijugador Y eran súper baratos Estaban tirados de precio Así le llovió la mierda Por los DLCs Bueno, por otras muchas cosas Pero En los DLCs La gente venía quejándose Dando Estos son unos estafadores Yo me espero hasta A la Google Edition No hubo Google Edition De 6 Esto es la Google Edition de 6 El de Play 4 No lo hubo Todos los extras Se dan para el multijugador Y muchos de ellos Todos los DLCs Eran para el multijugador Y muchos de ellos Eran gratis Los metieron por actualización O te los pillabas En Resident Evil.net Jugando al juego Con puntos de Resident Evil.net Y les llovió la mierda O sea, Capcom hizo Una política de DLCs Con este juego Para quitarse el sombrero Y les llovió la mierda Pues dijeron Pues ahora os vais a cagar Claro que sí Ahora os vais a cagar Vamos a volver a la fórmula del 5 Y lo han hecho ¿Le molesta a alguien? La infancia El terror Ya está Con eso ya no importa Tenga 10.000 euros en DLCs Siga tirándome Aquí infancias y demás Que luego los DLCs Pues bueno Algunos son un poquito Chocas Pero vamos Si les queréis sacar Más provecho al juego Después de haberos lo pasado Es que tenéis que comprarlos Yo sí Porque es que no hay más Aquí no hay ni mercenarios Ni nada extra Pero bueno Que veremos a ver las ventas O sea yo creo que acabará vendiendo Esos 4.000.000 Que se proponía Capcom Pero a lo largo de meses Se supone que ya ha vendido 3 No ¿Eso dijo Capcom? Ha distribuido 3 Ah vale Ellos distribuyeron en el lanzamiento 2.500.000 No es lo mismo las copias distribuidas Que las copias vendidas Vamos a explicar que es esto Las copias distribuidas Son las que Capcom envía a las tiendas Y luego las tiendas Tienen que vender esas copias ¿Vale? Probablemente las tiendas Hasta que no venden esas copias No encargan más Entonces Capcom distribuyó 2.500.000 Que se sepa Todavía no los ha vendido Y ha distribuido Otro medio millón más Yo lo que creo Es que probablemente El juego haya vendido Esté ya cerca de los 2.000.000 Millón y medio 2.000.000 Y ha dicho Capcom Bueno pues si en los primeros días Ha vendido esto Yo creo que a 3.000.000 Llega Y ha distribuido Medio millón más Hasta llegar a los 3 Pero para si quiere llegar a los 4 Va a tener que vender esos 3 Y luego seguir vendiendo otro más Que veremos a ver Si lo consigue Y aún así serían 4.000.000 Que el 5 y el 6 rondaron los 8 Sin contar las versiones de Play 4 Cuando salgan a los datos de Capcom Veremos a ver hasta donde llegaron Pero bueno Eso es el tema de ventas Yo creo que ya podemos Queda algo más Ya podemos ir pasando Que bueno Luego un tema de ventas La gente por supuesto Lo excusa todo Es decir Si el juego hubiera vendido Más que los anteriores Es lo que quería todo el mundo Pero si vende menos Es que es injusto Es que como es un juego de terror Va a vender menos Todo lo justifican Todo te lo justifican Y a base de lanzar mierda A los anteriores Pero es que es un juego de terror A vender menos Si Claro que es así Pero Es que para eso Para eso precisamente Se cambió la saga Ya lo hemos explicado muchas veces Tu ves un gráfico de ventas Y ves como del 1 al 2 sube Pero luego progresivamente Cada juego Va bajando Va bajando Va bajando Hasta que llegas al límite Y dices Aquí la saga habría palmado Y de repente ves como hace el 4 Ras Y se convierte en el más vendido De la saga Y el 5 Vende todavía más que el 4 Y el 5 es el juego más vendido De la historia de Capcom Y el 6 está A tiro de piedra De igualar las ventas del 5 Porque ha seguido vendiendo En los últimos meses El 6 ha subido de ventas No sé si es porque Hay gente que se lo quiere jugar Antes del 7 No sé por qué Pero ha llegado incluso A estar en la lista De los más vendidos Las versiones antiguas No digo esta Sino la de Play 3 y 360 Han llegado hasta ahora En los más vendidos Y en Steam Ha vuelto a subir en ventas No sé por qué No sé si se ha remolqué De este o qué Pero sigue vendiendo Cuatro años y pico después Se sigue vendiendo Seis Las versiones originales Ni siquiera las reediciones Veremos a ver Cuando subimos las ventas De los de Play 4 Pero bueno Yo creo que ya hemos hablado Bastante de ventas ¿No? Me encanta Mi tema favorito Yo creo que el 7 Acabará vendiendo Esos 4 millones Y no está vendiendo mal Pero está vendiendo Muy por debajo De las expectativas De Capcom Las expectativas Que tenían ellos Ya teniendo en cuenta Lo que les había costado El juego y demás Y eso se ha traducido En caídas en bolsa En inversores y demás Y eso es muy malo Para Capcom Teniendo en cuenta Como está Esperemos a ver Qué consecuencias Tiene en el futuro Y el mensaje Que se le está dando A Capcom Es seguir sacando Juegos hechos en dos días Fast food Para pasártelos en dos tardes Y pasar al siguiente Juego de moda Y freírnos a DLCs Y el terror Vende menos que la acción Entonces pues el próximo juego Va a ser Todo DLCs Va a ser de acción Va a estar hecho en dos días Es que es el mensaje Que le estáis dando a Capcom En fin Vamos empezando ya Hablando del juego Porque si no Vamos a tener aquí Un vídeo de 10 días ¿No? O queda algo más Que tratar antes Puede parecer contradictorio Que la gente Alabe el terror Y venda menos Pero es un hecho Es así Que se lo digan Que se lo digan A cualquier compañía Que haga juegos de terror Habitualmente Porque Capcom No está mirando Las críticas Que hombre Digo yo que les ganas Leerá obviamente Pero que lo que a ellos Más le importa A Capcom Y a cualquier compañía Vamos No es por ponerlos ellos De malo Son las ventas Y las ventas Aún habiendo salido En ventana de lanzamiento Fácil Entre comillas Como es enero Donde no hay grandes lanzamientos Y me saldrá Y sí Pero es que salió Kingdom Hearts Pero salió El Yakuza 0 Pero salió El Gravity Rush 2 Son juegos menores No es comparable Kingdom Hearts Es una sala grande Pero es un recopilatorio Y menos a la campaña De marketing Es la hostia de juego Pero es muy Mucho De hecho Ha salido En occidente Porque la gente Ha insistido Mucho En el mundo No te pierdas Ha salido circunstancias Muy favorables Para llevarse los titulares De que está Más vendido En no sé qué Y en no sé dónde Para que te hagas una idea Del marketing De este juego El día de lanzamiento Estaban Por el centro de Madrid Una muchacha Ataviada de zombie Y varios soldados de umbrela O sea En plan soldados de umbrela Llevándola por allí Para que atacara a la gente De Resident 7 Es decir Te vienen promocionando El Resident 7 Con zombies Que no hay zombies En el Resident 7 Pues ellos van con un zombie Por las calles Para promocionarlo Para que sabáis una idea Del Pero pifostio De marketing que hay Y lo quiero Una cosa que iba a comentar antes Espérate porque me la has pisado antes Y se me va a olvidar Debería olvidar Hay una cosa que iba a comentar antes Que se me ha olvidado Y es que Estos días a mí me han llenado El twirline De Nocilla Y de para bienes A Resident 7 Y gente Que bien Que a gustito Que terror Que guay Que no se que Y yo no me he ido A nadie A decirle Tu es que eres un no se que Tu es que eres un no se cuantos Como me han hecho Con el 6 Durante años Hemos guardado las formas Y no he visto Que nadie se les tirase al cuello Que deja En clara evidencia Como actúa Un tipo de usuario Como otro Ahora di lo que querías decir Que digo que La campaña de marketing De casco Con Resident Evil 7 Es muy buena Otra cosa Es que yo crea Que Este tipo de juego Y promociona Este tipo de juego Sea positivo o no Para casco en general Por lo que hemos dicho antes Porque necesita dinero Bla 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 Pero como campaña de marketing Es excelente Me han hecho de puta madre Bueno Ya hemos terminado Con lo que es la bola De estupidez Y de mierda Que hay en torno al juego Ahora hablamos del juego Podría estar hablando Diez horas más De este tema Porque es que ya digo Que no os hacéis idea De la cantidad de estupidez Ya no os digo Con el 7 solo Sino lo que ha habido Que aguantar Durante años y años Pero es que de verdad Que acaba con la paciencia Del Dalai Lama Es Es Repulsivo Pero vamos Si ya estáis aguantándolo En otras sagas Sabéis más o menos De que va el tema Vamos a hablar del juego Como he dicho Vamos a hablar de él En Como Resident Evil Y como juego Aparte Repito Vuelvo a explicar Este juego Nos lo ha dejado un colega Está alquilado de game Los que me alquilen Normalmente en game Sabéis como va esto Y él En su alquiler Pues no lo ha dejado a nosotros De hecho yo no lo voy a jugar Y os lo dejo a vosotros Que es lo que significa esto Que lo he tenido que jugar A contrarreloj De hecho ya digo Que se supone Que lo tenía que haber devuelto hoy Y me lo ha dejado un poco más Que le damos las gracias Por cierto Gracias Rafa Si porque Bueno En fin Que el juego No nos ha llegado regalado Vale Que Fijaos muchas veces Cuando el juego Lo ponen para bienes y tal Luego veis en la descripción Y dice Gracias Cascon Por el regalo De no sé qué Y no sé cuántos Y más allá A nosotros No nos lo regala nadie El juego Nosotros Si lo queremos Tenemos que comprarlo Aunque bueno Nos ha llegado por otras vías Que ahora explicaremos Pero si queremos Nosotros Nos pasa como a vosotros Vale A vosotros No os va a venir El casco Y os va a decir Toma un kit de prensa Y os lo va a regalar Oye Si el juego Te lo regalan De puta madre Cojonudo Pero vosotros Lo vais a tener que comprar En la tienda Como tendríamos que hacer Nosotros Si lo quisiéramos Si yo lo hubiera querido Enlazamiento Tendría que haber ido A la tienda Y haber dicho Tenga 70 euros Y yo dije Que un juego Que no me llamaba No me iba a gastar 70 euros De Nessie Sin saber Cómo era Y no porque seas Un hater Que he visto Alguna gente Diciendo Eres un hater Porque no te juegas El juego El juego está jugado ya 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 Pero lo he dicho Algunos diciéndolo Dije ¿Por qué no te juegas El juego? Yo lo dije No me voy a gastar 70 euros En un juego Que no me llama El juego Me buscaré Otras formas Para jugarlo Me buscaré Las vueltas Para jugarlo Y lo he hecho Aquí está Ya está pasado ¿Vale? Digo Ya sea de una forma O de otra Y tal Ya me buscaré Las vueltas Y lo he hecho Yo he cumplido Todo lo que dije Y no me voy a hablar Del juego en sí Hasta que no me lo he pasado Y aquí estoy Para hacer eso Todavía no has hablado Porque tú te quieres perder Con las ventas Y todo eso Las ventas mola Bueno Los números La ciencia Pues el tener que haberlo Jugado en tiempo récord Pues no sabía Si me iba a dar tiempo Lo que hice Fue directamente Ponerlo en fácil Si me lo he pasado en fácil Pero no os preocupéis No voy a ser de estos Que te dicen Es que me pongo el juego En fácil Y en fácil Que anda que no lo hemos visto Con los Resident anteriores Sobre todo con este O sea que se pone En el juego Bueno y con el El 3 O sea con el 3 Es genial Es que lo del 3 Yo es que me rompo Todavía te viene gente Diciendo Es que el 3 es muy fácil Es que empieza con una metrallita Y un montón de armas Y no sé qué cosas Con todas esas armas Empiezas y pones el juego En fácil Si lo pones en normal No tienes nada de eso ¿Eh? Pero como te lo has puesto En fácil El juego es fácil Bueno y aún así Por mucho que tengas Es que tienes una Mastnumra en el baúl Sácale las Mastnumra A Nemesis ¿Verdad? ¿Dónde te manda? Con Mastnum y todo Te mete una hostia Que no te arrancas Ni a llorar La que no te anda de pequeño Bueno pues Que no voy a A meterme en eso Yo me lo he pasado en fácil Para intentar pasarme lo antes posible Me está informando Y está mirando De cómo se juega En otras dificultades Parece que prácticamente Las únicas diferencias Entre fácil y normal Es que los bichos Te hacen un poco más de daño Tú les haces un poco menos De daño a ellos Y Alguna situación muy concreta Por ejemplo Durante el jefe del Del coche Que lo explicaremos Pues te dan un poquito más de tiempo Para coger el coche Y que no te la lien para Cosas así O sea Son cambios mínimos Ya digo Que he hablado con gente Que es De estos De estas webs y demás Que está probando Y comparando Con otras personas Que se me habían pasado Otras dificultades Viendo cómo funciona Cada dificultades No os preocupéis Porque me las acabaré jugando Las otras dificultades Cuando pueda Me las jugaré Quiero jugármelo A ver si me consigo el platino Igual que lo hice Con el 5 y con el 6 De hecho el 6 Ya me saca el platino dos veces En Play 3 y Play 4 Y ahora estoy con el Platino del 5 De Play 4 Y Intentaré sacármelo todo Si Lo que yo diga ahora Aquí de la dificultad Luego yo Pasándome esos modos Digo vale Pues no era verdad Haremos un vídeo específico Porque haremos más vídeos Del 7 Concretamente en abril Cuando salga el DLC Este nuevo De Don Otahiro Que es gratis Que luego hablaremos de él Haremos un vídeo Para hablar de ese DLC Bueno pues yo os voy a hablar En base a lo que me pasan fácil Y a lo que me informan Otros sitios Dijo la verdad Capcom Cuando dijo que este Resident Era más difícil Que los anteriores Ya he dicho antes Que no Es decir Tomas en referencia El fácil de este juego Y el fácil del 5 y el 6 No es más fácil No es más fácil O sea no es más difícil Es más fácil este Que los anteriores Ojo En fácil ambos En fácil ambos En normal Los anteriores son más difíciles Y si tú comparas Y esto me lo ha dicho gente Que ya se ha jugado El Resident 7 De arriba a abajo Y les encanta Esto me ha dicho gente Que en manicomio Es más fácil Que esto En infierno Bastante más fácil Que esto en infierno Que es la máxima dificultad Del 6 Este solo tiene Tres niveles de dificultad Fácil, normal Y manicomio El de manicomio Está oculto al principio No sé si en la edición Un coleccionista Creo que está sacado Desde el principio Pero en la edición normal El de manicomio Está desbloqueado Hasta que no te lo pasas Al menos en fácil Y lo normal No lo puedes jugar Lo de manicomio Era un DLC de reserva Sí En este El modo infierno Está desde el principio Quien crea que este juego Es fácil ¿Eh? Que se lo pase En la primera partida En infierno Si tiene cojones ¿Eh? Que se grave Pasándoselo en infierno En la primera partida Y luego venga Y me diga Mira Me lo he pasado en infierno En la primera partida Y no me ha costado nada No me han matado nunca Se lo ha pasado a mi perro Si tiene cojones Que lo haga Que aquí vamos mucho De guays Y de jarkos Y de mierdas de esas Y luego pasa lo que pasa Que nos puede ir de la boquita Porque luego la gente Sabe como son los juegos Los prueba Y se da cuenta De como son las cosas No es más difícil Este Resident Que los anteriores Algo que no es Necesariamente malo Pero no es más difícil Lo cual es lógico Porque es un juego Diseñado para VR ¿Eh? Y no puedes enfrentarte A un nivel de dificultad Muy alto con VR Porque Te va a sobrecargar ¿Vale? Entonces tiene que ser Un juego más asequible Es lógico Que sea más fácil Bueno Ya hemos hablado De la dificultad Ya digo Me lo he pasado en fácil Voy a decirle aquí A Ashley Que ponga Vamos a empezar A poner imágenes Estas capturas Las he sacado yo Del juego ¿Vale? Yo mismo Con la Play 4 Según me lo iba pasando Aquí os vamos a poner Mi captura Del cuadro final De los resultados Vais a ver el tiempo Que he tardado Luego explicaré Lo del tema del tiempo Y Fácil arriba Y Reintentos Cero ¿Qué significa esto? Que no me han matado Ni una vez ¿Eh? En fácil No me han matado Ni una vez En este Aún en fácil En jugando con alguien Te digo yo Que te matan Alguna vez Con cero muertes No terminas Y en el 5 Y en el 4 Igual De hecho Yo conseguí pasarme El 4 de Wii ¿Te acuerdas? Con cero muertes Y para mí fue un logro De la hostia Porque siempre fallas Algún QTE O alguna cosa tal Fue un logro de la hostia ¿Te acuerdas? Me acuerdo Lo contento que estaba yo Me he pasado 4 con cero muertes Pues bueno Es normal Este ya digo He estado mirando Cuáles son las diferencias Entre fácil y normal Y no cambia demasiado Pero quería pasarlo Lo antes posible Para terminarlo Y poder tener aquí En el vídeo ¿Vale? Porque lo tenemos Que devolver Y nos pedís mucho El vídeo Y digo bueno pues Voy a intentar tenerlo Lo antes posible ¿Vale? Me lo paso en fácil Si me da tiempo Ya me pongo otras dificultades Y demás Tampoco tienes mucho tiempo Para jugar No, no Además esta semana He estado bastante liado Pero bueno Eh... Otra cosa He estirado el juego Lo que no os podéis hacer idea Yo dije Mira Ya que se han molestado En intentar hacerlo Un poco como los Resident Antiguos Con el tema este De la exploración Los baúles Y las... Las... Cintas estas para grabar Que funcionan como las máquinas De escribir Más o menos Luego entraremos en detalle Ya que lo han hecho Yo voy a jugarme este juego Igual Que me jugaba los antiguos Con una pachorra espectacular O sea Yo la primera partida En un Resident Antiguo Cualquiera que me viera jugar De verdad que se desesperaba Porque es que era en plan Llego a un sitio Hay dos hierbas Tengo un sitio Solo Pues cojo una hierba Voy al baúl La dejo Vuelvo Y la cojo Me hiciera falta o no Yo no me dejaba nada Lo limpiaba todo Mataba todos los bichos Cogía todos los objetos Todo Yo iba limpiando los juegos ¿Vale? Y en la primera partida Me encantaba recrearme Miraba los escenarios Cada pequeño detalle Y tal Yo estiraba los juegos Un montón Y he dicho Voy a ser justo con este Que está la gente diciendo Que es muy corto Voy a ser justo con él Y voy a intentar estirarlo Todo lo que pueda ¿Vale? Y lo he hecho De verdad Que lo he jugado Con una pachorra Que yo mismo Me desesperaba A mi mismo a veces Y mirando cada rincón En cada habitación Yendo agachadito Buscando los rincones Todo El tiempo total Ya lo habéis visto Ahí en la imagen Si ya lo ha puesto Ashley 11 horas 49 creo que han sido Con una pachorra Espectacular A mi me ha venido gente Y me ha dicho Estoy hablando ahora mismo Del juego Más o menos Como juego Luego ya trataremos Del como Resident Evil A mi me han venido gente Ya digo De estas De estas webs Que tienen que conocerse El juego Pasárselo bien y tal Me han dicho Que se lo han pasado En la primera partida En normal En 5 horas En 5 horas ¿Vale? Están por ahí Speedruns en hora y pico Pero los speedruns No cuentan Entonces Eh ¿Cuánto dura el juego? Realmente Pues yo viendo Lo que se tarda En un speedrun Lo que tarda Gente que ya sé Más o menos Se conoce el juego Y tal Es normal En una primera partida Lo que he tardado yo Jugando Como jugaban Los antiguos La conclusión A la que llego Es que dura Más o menos Lo que dura esto El Resident 1 En lo que es Una primera partida ¿Vale? Pues speedruns El 1 Que también son En una hora y pico Lo mismo que este Y yo me acuerdo Lo que tardaba en el 1 En su día Y lo que tardaba en el 1 Cuando ya me lo conocía Y sé lo que tardaba Lo que tardaba en este Y estirándolo Lo máximo es eso De hecho yo creo Que en las primeras partidas Del 1 Tarde algo más Pero bueno ¿Entonces es un juego corto? Lo es Y bastante ¿Por qué? Vamos a explicar Se dice No, es que Es que Bueno, es que Los Resident de antes También eran cortos Mira No se puede comparar Yo lo he dicho Para que os hagáis una idea Pero no se puede comparar La duración de esto Con la de esto No se puede hacer ¿Por qué? Porque hay 20 putos años De diferencia Entre ambos dos juegos ¿Vale? Del mismo modo Que no puedes coger La duración de esta Y compararle Con la del Pong No se puede hacer Los juegos cambian Los juegos evolucionan Los juegos Se les van pidiendo Otras cosas Hombre También depende del género ¿No? No te duraba Hace 20 años Lo mismo un RPG Que un bitenal ¿Vale? Entonces Tenemos en base Los propios Resident Evil Lo tenemos como referencia Entonces ¿Qué hay que hacer Para medir la duración De Resident Evil 7? Pues compararlo Con otros Resident modernos El 4 El 4 cuando salió Era el Resident Evil Más largo de toda la saga Más incluso que el code Que era el más largo Hasta entonces Tiene Pues así decirlo Una duración media Vamos a poner De unas 20 horas En la primera partida Es bastante largo ¿Eh? De verdad que no recuerde Que este juego era largo Que se lo rejuegue Porque lo es Ponle unas 20 horas De duración media Más o menos El 5 Que lo tengo aquí Un poco menos Es un poco menos Un corto que el 4 Vamos a ponerle 15 horas Que es lo que decía Cascón Que duraba este Vamos a ponerle 15 horas Que en realidad son más Porque encima Además tienes Los capítulos extras estos Tienes Los modos extras Tienes un montón de cosas O sea Ponemos que la campaña principal Estoy hablando De la duración De la campaña principal Sin extra ni nada Vamos a poner Unas 15 horas Que estará alguno diciendo Oye pues a mí me llevo Más tiempo Vale Pero estamos hablando De una media Este Viene a durar Lo que el 4 ¿Eh? Unas 20 horas Más o menos Y este lo mismo ¿De acuerdo? Viene a durar Más o menos lo mismo Aquí el rey El que se llama El número 1 En duración En la saga Resident Evil Es Y sigue siendo Este señor De aquí Resident Evil 6 Es el Resident Más largo De toda la saga Y uno de los juegos Más largos Que he jugado yo En los últimos años De este tipo O sea No como por ejemplo Un el marco O algo así No porque te duran más Pero De este tipo Un juego con trama Con una Historia principal Es de los más largos Que jugan mi vida Que no sea un RPG Obviamente Que no sea un RPG Claro Esto tiene duración media Unas 30 horas ¿Vale? Son 4 campañas La cuarta La de Ada Es un poquito más corta Pero son 3 campañas principales Esto ya Cuando salió el 7 Yo vi gente Que estaba ya Fangirliando Y fanboyando Con el 7 Es decir Es lo puto mejor Es lo no sé qué Ellos mismos Venían Y te decían El 7 dura Lo que una campaña Del 6 Una de las campañas Del 6 Y es así Que cuidado Que luego vendrá alguno No pero es que compensa más Que no sé qué Esperaros un momento Tranquilos Estamos hablando ahora Primero de duración Eso es solo La campaña principal ¿Vale? Que estos son Dos personajes Por cada campaña Es decir Te lo tienes que pasar Al menos dos veces Al menos Yo todavía sigo Encontrando cosas en este Y luego están Los modos multijugador Aparte extra Y los extras Y desbloqueables Y tal Que tiene juego Ya digo que todavía Hoy lo sigo jugando Y no he sacado todo Tienes juego Para años Irrejugable al máximo Sobre todo Gracias al cooperativo Es que siempre Te viene alguien Me lo acabo de pillar Nos lo pasamos juntos Yo nunca le digo Que no a nadie Digo siempre que me viene Alguien y me quiere Si quiere pasar conmigo El 5 o el 6 Digo aquí me tienes Ella puede dar fe Sí hijo Ahora mismo estoy pasándome El 5 Y acabo de sacarme El platino En el 6 Tienes como Una especie De Secho Del 6 Que te viene Y te dice Hola mona 30 eurito Y un Resident 6 Y tú dices Da igual Que el 6 Incluso Gente que no has visto En tu canal Te dice ¿Quieres jugar Resident 6? Sí Incluso el 5 Que a mí ya digo Que de los Resident modernos El que más me gusta Es el 6 Que no quiere decir Ni mucho menos Que no me gusten El 4 y el 5 Me encanta Y los Revelations Este juego Dijo Capcom Que tenía 15 horas De duración media Mentira La duración media De este juego Ya os digo yo Que son 10 horas Lo venía diciendo La gente cuando salió Y dije Eso es lo que yo Calculaba Si Capcom te dice 15 horas Te digo yo Que ya que son Unas 10 horas Efectivamente Ya digo Que yo he estirado El juego De verdad Lo que no os podéis imaginar He ido con una pachorra Una lentitud Que yo mismo Me desesperaba A mí mismo Ya a veces 11 horas 49 minutos Os digo Que la duración media Son 10 horas Ya estará uno diciendo Yo me lo he pasado en 8 Yo me lo he pasado en tal Vale Da igual La duración media Son 10 horas ¿Es eso aceptable Para un juego de hoy en día? Depende de que juego Depende de que juego Pero para un juego como este Comparado con los anteriores Yo creo que no Pero es que encima Tú coges esto Y dices Si la campaña principal Son 20 horas Pero y el raid Los que habéis sucumbido Al raid de esto Sabéis de que estoy hablando Que es que te viene la gente Y dice Ah que juegazo Que bueno y tal ¿Cuántas veces has pasado la campaña? Una Bueno ¿En cuántas horas totales de juego tienes? 500 La campaña no dura 500 horas Es que no vean lo que vicia El modo raid este Y en este lo mismo O sea es que Os lo digo de verdad Lo que vician estos modos extras Que son modos extras Aparte de la campaña No está escrito Aquí no hay nada Nada Te lo pasas Y se acabó Te dan algún pequeño extra En plan armas y cosas así Tienes esas tres dificultades Pero se acabó No hay más Si quieres más juego DLCs Pasa por caja Toma Capcom Toma Capcom Y no baratos Como los del 6 No baratos Bien caritos Se acabó Esto hoy en día No es aceptable para un juego Te dice la gente Que no Es que lo compensa Porque son Que son solo 10 horas Es muy intenso Es muy no sé qué Vale Eso luego ya entra de cada uno La valoración personal Ahí yo no me meto Pero objetivamente Es un juego muy corto Y nosotros hemos preguntado a gente Incluso hemos Entrado en CX a preguntar Decir Oye ¿Venden mucho el juego de segunda mano? Dicen Si entra bastante Y si nosotros Decirle nada al dependiente Nos ha dicho El problema es que El juego es muy bueno Pero es muy corto Muy corto Entonces la gente Se lo pasa dos o tres tardes Y viene y lo vende Y otros vienen y lo compran Digo Porque en la tienda No veo muchos O sea Si se entra mucho Es que también se vende Y dice Si, si Tan como entran Salen Tan como entran Salen Que es lo que decíamos Antes de las Ventas de segunda mano Es un juego Para tres tardes O lo digo en serio Y no da para más Tiene Un final alternativo Que apenas cambia Es una tontería muy grande Y no hay más No hay más Y tú me dices Bueno Volvemos otra vez a lo mismo No, es que Los Resident clásicos Los Resident clásicos Mira Se acabó la tontería Yo he dicho Que no se podía comparar Con esto Porque hay 20 años Entre medias Pues lo voy a hacer Pa' chulo yo Pa' chulo yo Vamos a ver Si esto es más corto Que esto Por lo menos Lo que te da El juego de sí ¿Es más corto El Resident 7 Que el Resident 1? ¿Tanto que dicen Que es igual Que el Resident 1? Bueno Vamos a verlo Si es más largo Habrá que decirlo Ya he dicho Que lo que es pasarse El juego la primera vez Dura más o menos Lo mismo los dos Además El 7 imita mucho El esquema del 1 De casa Jardín Casa de invitados Vuelta a la casa Lo que llamaríamos Subterráneo Lo que llamaríamos Laboratorio al final Lo imita Lo copia Casi Lo copia Pero vamos Es una estructura Muy parecida Viene a durar Lo mismo La primera partida Pero que es lo que pasa Finales alternativos Uno O sea Dos Que apenas cambian Entre sí Es una secuencia Lo que cambia De uno a otro Finales alternativos Ocho Ocho putos Finales alternativos Es el Resident De la saga Que más finales Alternativos Tiene El 1 original Ni directos Cat Ni pollas El Resident Evil 1 Original Tiene ocho finales Distintos Que sí Que hay uno Que es El que escapan Chris y Jill Que es común Entre los dos Pero Te lo tienes que sacar Con uno u otro personaje Y aparte de esto Hay un montón de situaciones Y cosas que cambian O sea Puedes haberte visto Los ocho finales Yo me he visto Los ocho finales De este juego Y todavía en tiempos recientes He encontrado secuencias Y cosas que no conocía Hace unos meses Me enteré Que hay una forma De ver a Barry Morir en el subterráneo Yo pensaba Que siempre moría En el laboratorio Allí que te daban Las fotos a la familia Y tal Hay una forma De verlo morir En el subterráneo Y yo no lo había visto nunca Ocho finales Dos personajes Que hay que pasárselo Que además Cambia la dificultad Con uno o con otro En 1996 ¿Vale? Multiplicar De esas diez horas De duración media Por ocho Multiplicar De esas diez horas De duración media Por dos Que no hace falta Siquiera hacerlo Porque puedes cargar Una partida Que hayas dejado Donde cambia el final Y ver la parte final Que lo único que cambia Es una secuencia Del final El resto del juego Ni siquiera Todo el vídeo Una escena Una escena Del vídeo final No cambia más Esto es más corto Te da menos tiempo De juego Que esto No se pueden comparar Porque no es justo Porque hay 20 años De diferencia Pero es que debería ser En favor de este En favor de este Y es que es más corto ¿Cómo me puede venir la gente? ¿Cómo puede ser que haya Un análisis Y otro análisis Y otro análisis Y viene gente diciendo Resident Evil 7 No es corto ¿Pero cómo tienes Esos santos cojones? Mira el juego Puede ser la leche Pueden ser 10 horas De auténtico infarto De auténtica maravilla De una obra maestra Pero no me digas Como es corto ¿Verdad? ¿Tú lo entiendes? Que sea corto No significa que sea malo Exactamente Pero lo es Es corto Exactamente La gente se cree Que porque sea corto Ya es malo Pues no No tiene nada que ver Al revés Hoy en día Hay mucha gente Muchos jugadores Que valoran Que los juegos Sean cortos Porque un gran porcentaje De los jugadores De hoy en día Ya no tenemos tiempo Para jugar tanto Como lo hacemos antes Porque somos adultos Tenemos vida Si lo que quieren es Si tenemos vida Hay gente que Me hace mucha gracia Porque hace un par de días Bueno te estás perdiendo Pero lo quiero contar Porque me hizo mucha gracia Hace un par de días Alguien vandalizó El documento Que tengo de los saludos Cambió todo Y puso Frikis no se que Frikis de mierda creo No tenéis vida Y me hizo mucha gracia Porque precisamente Que me vengan a decir eso A mi Que no tengo 5 putos minutos De descanso En mi vida Entre unas cosas De trabajo Ocio Todos los estudios Ya está Ya se ha entendido Muchas cosas Que llevo para adelante Se ha entendido Ojalá tío Ojalá no tuviese vida Tranquila que es muy tarde Vale ya está Se te ha entendido De verdad Quiero Quiero no tener vida Quiero poder tirarme un día En la cama entera Y decir Uff que aburrido Voy a buscarme algo No hace falta que lo explique Que se ha entendido No le den más crédito A los gilipollas No gilipollas Es que necesito no tener vida Yo mismo lo he dicho Que no me tenía tiempo Apenas de jugar a este Vale Y me ha costado sacar tiempo Para pasármelo Y lo he hecho He hecho el esfuerzo En esta semana Porque hay que ir a contrarrealo Yo mismo lo he dicho Que me ha costado hacerlo Sacar tiempo Que vale que hoy en día Parece que la moda Es pasarse el juego de moda Corriendo deprisa y corriendo Y luego Pasar al siguiente juego de moda Por cierto Hay una cosa muy graciosa Con este juego Después explicaré Por qué pasa Miraos a los trofeos Os metéis en el PSN Y mirad los trofeos Los van por Como por capítulos Aunque el juego No tiene capítulos Como los anteriores Es todo continuado A medida que vas pasando De una zona a otra Te van dando trofeos Como por esa sección Bueno pues los primeros Son comunes Son trofeos comunes Y a partir de la mitad Raro 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 Pasarse el juego en fácil Es un trofeo raro A lo mejor si estáis viendo esto Dentro de unos años Pues ya cambia la estadística Pero ahora mismo Es lo que había Pasarse el juego en fácil Es un trofeo raro Recordemos que la rareza De estos trofeos Se determina en base Al porcentaje de la gente Que tiene el juego Lo mismo que se lo pasa En otras dificultades No Porque en normal También es raro Y en manicomio Es muy raro O sea si ya el trofeo De pasarse en fácil Es muy raro Significa que hay gente Que lo está dejando a medias Luego explicaremos por qué Por qué puede pasar Pero vamos También hay mucho poser Que lo que ha hecho ha sido Poner el juego 5 minutos Pegar 4 alaridos en la casa Subir el gameplay de turno Y se acabó a otra cosa Gracias Capcom por el regalo Y se acabó a otra cosa Es que ni se ha molestado En profundizar al juego Y esto se demuestra Porque el juego Cambia mucho Cambia mucho Mientras lo vas jugando Cambia muchísimo Mientras lo estás jugando Y la gente que te viene Que zuto Que terror Que no sé qué Gente que no se ha jugado Al juego Lo ha dejado a medias Yo estoy viendo Se ve mucha gente Que se compró el juego O por el terror Y no sé qué Y lo que vienen Es lanzando mierda De que el juego Yo he tenido que defender el juego Porque me venían diciendo Es que Luego el miedo Ya no hay miedo Es que cada vez Ahí me da miedo el miedo Y ya la mitad Es que ¿Qué es esto? Es que ya no me da miedo ninguno Que hay gente quejándose de ello Incluso Es para llevarse las manos a la cabeza Que ves a gente diciendo Bueno es que al principio Empieza muy bien Pero luego resulta que son Son como virus Y cosas de esas Biológicas Y entonces ya le quitan miedo al juego Yo creía que eran fantasmas O demonios ¿Perdón? ¿A que Sara está jugando? A ver Entiendo que la demo Y los primeros compases del juego Puedan dar a entender algo así Por como está hecho el juego Porque es que es un cebo Esto es un cebo Para atraer a este tipo de gente Pero mira Yo Mira yo A ver Escúchame Yo puedo entender Que no haya jugado nunca Un Resident Y no sepas de que va Puedo entender Que no conozcas El frikidato De que en Japón La saga se llama Biohazard Biohazard Peligro biológico Todo eso Yo lo puedo entender Pero tú coges la cajita del juego Y aquí pone Resident Evil Biohazard Biohazard Lo pone ahí Biohazard Han unificado el nombre Japonés Y occidental Y lo han llamado Resident Evil 7 Biohazard ¿Qué te crees que significa Biohazard? Susto Demonio Fantasma Te lleva las manos A la cabeza Porque resulta Que es un virus De no se que Del no se cuantos Del aquel Más allá ¿A qué coño Te crees que estás jugando? Es que es absurdo Para que os hagáis Una idea Y no hay poca gente Diciendo esto Es absurdo Para que os hagáis una idea Del tipo de público Que ha traído este juego Con esa demo Y ese primer En principio del juego Los que habéis Repelido el juego Por la demo Yo os comprendo Os comprendo Pero porque muy bien Porque la demo Es como es Pero la demo Es un cebo Así Para atraer A este tipo De usuario Para atraer Al youtuber De ¡Oh! ¡Qué terror! ¡Qué susto! ¡Me da un infarto! ¡No puedo jugarlo! ¡Porque me cago en las bragas! Es un cebo Para atraer a esta gente Entonces Tú empiezas el juego Y empiezas en la demo Que dijo Capcom Que no iba a estar La parte de la demo En el juego Y era mentira también Como tantas otras cosas Que han dicho Que eran mentiras Empiezas en la demo ¿Spoilers? ¿El qué? ¿Es la zona de spoilers? No Eso es al final Bueno Pues es un spoiler realmente ¿El qué? Explica cómo empieza el juego Coño Pero si eso lo van a ver En cuanto lo pongan Bueno, vale Empieza en la demo O sea La parte del principio del juego Es lo de la demo Que ya habéis jugado en la demo Si ya habéis jugado Además que da igual Si no han jugado en la demo No sabe cómo es Entonces Es así La demo está en el juego En mi cap con mi tío Está ahí Entonces claro Tú empiezas el juego En unas condiciones Con golpecitos Puertas que se cierran solas Un piano que se cierra solo Mágicamente Sale un fantasma Ahí No se sabe Cómo coño ha llegado ahí Pasan cosas Que podríamos llamar Paranormales O cosas así raras Cosas de terror De un juego de terror Entonces es lo que se ha quedado Con esta Lo que esta gente Se ha quedado con ello En la primera parte del juego Es así Escenarios muy sucios Muy negros Como se ve en la demo Todo muy roto Todo muy destrozado Es The Kitchen El principio del juego Es The Kitchen Se nota que después Le han metido Lo que era Resident Evil 7 Han hecho un copia pega ahí Y el juego va cambiando De una manera espectacular A medida que lo va jugando Os lo digo en serio No os fiéis de la demo No os fiéis de la demo No os quedéis en la demo Porque la demo Es el principio del juego A medida que vas progresando Pasa de eso Que no tiene The Resident Evil Absolutamente Nada Nada No hay menor indicio Que te haga pensar Que estás jugando a un Resident Pero si hay muchos indicios Que te hacen pensar Que estás jugando a un Oslo Por ejemplo Sobre todo A juego de terror genérico De turno A medida que vas avanzando Progresivamente Se va convirtiendo En algo que intenta Imitar a los Resident clásicos En el sentido de Darte libertad de exploración Baúles Máquinas de escribir Ese tipo de cosas Con menos enemigos Eso sí Pero Va apareciéndose mucho A los Resident antiguos Y yo lo que dije Cuando empecé a ver esa parte Dije Bueno pues voy a jugarlo Como jugaban los antiguos Vamos a hacer eso Y empecé Cuando empecé a estirarlo Y hacer estas cosas Que dije Esa parte es probablemente A mí la que más me gusta Del juego No lo voy a negar O sea Yo entiendo que esas partes Pues Hay mucha gente A la que no le gusta Pasar 20 veces Por el mismo sitio Tener que estar gestionando Cosas en el baúl Esas cosas Pero bueno Me gustan Me encantan Los Resident clásicos Son de mis juegos favoritos Y dije Bueno pues esto está bien Esto está bien Menos mal Además te dan armas Empiezas a tener armas Y cosas con las que defenderte ¿Vale? Y de esto está bien Progresivamente De bajo Pasando de ese Resident Estilo clásico A parecerse cada vez más A un Resident moderno Al 4 Al Revelations Se parece un montón Digamos que La segunda mitad Del juego Es un Resident moderno Es que es un Resident moderno Este juego Lo podrían haber sacado Como Revelations 3 Que es que de verdad Que os lo digo Que por momentos Que paro un remake de esto No voy a entrar En que detalles Pero paro un remake de esto Este juego Se podría haber llamado Perfectamente Revelations 3 Nos habríamos evitado muchísimo Problemas Y Y habría encajado Hubiera tenido sentido Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente Va jugando al juego El juego va transmutando Va cambiando Se va convirtiendo En un Resident moderno Y dice Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? Y a medida que Es como si fuera una balanza Vamos a poner una balanza Ahora aquí estoy mezclando El juego en sí Y cosas de Resident Evil ¿Vale? Luego lo separaré Pero vamos a coger una balanza Aquí ponemos Resident Evil Y aquí Juego de terror Que no tenga que ver Con Resident Evil El juego empieza así Todo el peso Es uno de un juego de terror Genérico No hay nada De Resident Evil Y empieza así Y a medida que Lo va jugando Va haciendo Niki 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 Y que es lo que pasa Que a medida que Va haciendo así El que viene buscando Un juego de terror Dice ¿Pero qué está pasando? Y el que viene buscando Un Resident Evil Va a decir Ah pues está bien Ah pues está muy bien Ah pues mira Pues va mejorando ¿Me entendéis lo que digo? Y eso es lo que le pasa A esta gente Por eso tanta gente Está dejando el juego a medias Porque dicen Es que ya no da miedo Pero es que Esperaos La segunda mitad del juego Cuando digo que parece Un Resident moderno Lo digo en serio Pero incluso más O sea Y hablo de un Revelations Yo voy a poner ahí Una foto ahora De las mías Toma nota Para ponerla De mis capturas Voy a poner un par de capturas Del inventario mío En esta segunda mitad del juego ¿Vale? Lo que podríamos llamar La segunda parte final Así llevaba yo el inventario En esta parte final Que sí Que vale Que es fácil Pero que ya digo Que los objetos que te dan Son los mismos ¿Vale? Que a lo mejor en normal Habían sido menos objetos Los que llevaría O sea menos munición Menos hierbas Pero las armas son las mismas Eso no lo cambia nadie Eso es lo que lleva en el inventario Y luego está lo que tengo en el baúl Pistol Escopeta Lanzayamas Lanzagranadas Cuchillo Y lo que me gusta de todo No por el objeto en sí Sino por lo que representa Ametralladora Ametralladora ¿Cuánta gente hemos visto Durante años? Y que si a un juego A un Resident Le ponen ametralladora Ya no da miedo Ya no da un Resident Cuando las ametralladoras Es que Me tengo que Que descojonar ya Las ametralladoras Están ahí desde este Que en este había ametralladoras Estaba la normal Y luego estaba La Galdi en especial En el Resident 1 de PC Hay dos ametralladoras Desbloqueables Como armas especiales Pero es que En el juego normal Desde el Resident 2 están ahí Y te viene la gente Yo es que no quiero otro juego De acribillar zombies Con metralletas Bueno En este no acribillar zombies No, no hay zombies Esa es la diferencia En el En el Lo llevas haciendo Desde Resident 2 Y desde el 1 de PC Bueno pues No os podéis imaginar Toda esa gente diciendo Es que si le meten Metralletas Ya no da miedo No te imaginas La alegría que me dio Estás jugando al juego Y de repente ¡Hostia! Una metralleta O sea No por el arma en sí Sino por el Toma los morros Que es para Muchos de esta gente Que he tenido que aguantar Durante años De hecho bueno Pues es un arma más Del juego Si quieres Pues la puedes usar Es normal Si es que Igual que en estos Igual que se ha hecho En toda la saga Pero como si ponen Una metralleta Ya es un Call of Duty Es que es lo que Te dicen ellos No es que lo diga yo Es el argumento Que te exponen ellos Pues este juego Es un Call of Duty En base a sus propios Argumentos A lo que ellos mismos dicen Entonces es genial Además La metralleta La empiezas a llevar En En una de estas cintas De vídeo Te hacen un Revelations Os acordáis cuando En este En los que os hayáis jugado Tú estabas en el barco Tranquilamente Explorando Tan feliz Y de repente Te cambiaban a otra parte Del juego Y pasabas a llevar A otros personajes Con un cojón de balas Venga Hunters A venir Disparando todo lo que se mueva Por escenarios pasilleros Y tal Bueno pues La última cinta de vídeo Es eso Básicamente O sea tú vas No voy a entrar en detalles Pero tienes que ir Y échales ya con la metralleta ¿Vale? Luego en el Cuando vuelves al juego normal La tienes que conseguir tú Pero vas a ir con Con la metralleta No te faltan balas Ya digo Mirad la foto Que sí que serán fáciles Lo que queráis Descontrarle un porcentaje Es normal Pero Las armas son las mismas Son las que hay Y en munición Ya os digo Que si jugáis bien Si no sois unos zopencos De en plan Disparo a las paredes Y no cojo nada Por el suelo La munición no va a faltar Hay momentos En los que te quitan las armas Y tienes que ir Solo Y esquivando los enemigos Para que no te vean Pero es que eso también Pasaba aquí ¿Eh? Y más de una vez ¿Vale? Y también pasaba aquí ¿Eh? Quitarte las armas Y ala Lléntelas con los bichos Pero son pocas partes Las que hay Entonces Pues bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Esta gente? ¿Ahora les da igual Que haya metralletas O qué? No Lo que pasa es que Hay mucha gente Que lo está viendo Se está decepcionando Con el juego Y te están viniendo Pues es que hay que ver Como decae el Resident 7 Al final Es que luego ya no son Demonios ni fantasmas Es que te salen Metralletas Y zombies que tiran tiro Bueno zombies no Y esto ya pues Mojosos que tiran tiro ¿Eh? Mojosos que tiran tiro Bueno ellos no llegan a disparar Pero vamos Yo me lo estoy pasando pipa Con eso De verdad Lo digo en serio O sea Después de tantos años Yo no me alegre de ver A la gente Decepcionarte con un juego Ni nada de eso Pero es que este tipo de persona Precisamente Se ha metido Donde No sabían Donde se metían Sin saber Ni puñetera idea De lo que estaban Todo era infancia Alegría Así jorgorio Hasta que le han visto Las orejas al lobo Y luego vienen los lloros Y yo soy un hater Porque he sido Tan gilipollas De esperar A ver como era el juego Antes de gastarme 70 euros en él Ellos no Ellos son Y luego se ponen en el juego Pues ya no era miedo A partir de aquí Pues te jodes ¿Qué quieres que te diga? Si compras los juegos a ciegas Dejándote llevar Por mamarrachadas de marketing Y por lo que te ha dicho El youtuber de turno Y los cuatro análisis Que has leído por ahí De gente que No sé ni cómo coño Juga al juego Te la han colado Amigo mío Te la han metido Doblada Capcom no la ha jugado A todos Os la ha jugado A vosotros Se la ha jugado A los fans Se la ha jugado A todo el mundo Este juego Es un bait Como una catedral Es una campaña De marketing Que no quiere decir Que sea malo Ni bueno Ahora vamos a hablar De eso Bueno Esto en general ¿Vale? Vamos a hablar De lo que es el juego En sí Como Resident Evil Y como juego en sí Primero como Resident Evil ¿Se merece este juego El nombre que lleva? No No ¿Se merece Llamarse Resident Evil? Sí Si esta Esta cosa Se llama Resident Evil Este también lo merece Y más Aunque irónicamente Elementos Identificativos De la saga Tiene más El umbrero Que este Pero bueno O sea Me refiero a Cosas de personajes Scenarios concretos Cosas así Pero bueno Eso es otro tema ¿Merece este juego Llamarse Resident Evil? Sí ¿Merece Llamarse Resident Evil 7? Ni de coña Ni de coña Podías haberlo llamado Revelations 3 Podías haberlo llamado Resident Evil Survival Tal no sé qué O haberlo dejado Como he dicho Que quedaba bien bonito Resident Evil Biohazard Le quitas el 7 Y perfectamente Es como si Hombre No sé exactamente El mismo ejemplo Pero vamos a poner Para los que seáis fans de Sonic Como seáis un poquito Sobre Sonic Como si Sonic Mania Que tiene una pinta tremenda Es un Sonic como los Los primeros Este sí que es Como los primeros Lo hubieran llamado Sonic Adventure 3 No es que como la gente Pide un Sonic Adventure 3 Pues lo llamamos Sonic Adventure 3 ¿Qué habría pasado? Sabría ya un Pitote de tres pares De cojones ¿Verdad? Tú lo entiendes Sí No es exactamente El mismo caso Como Sonic 4 No igual Pero bueno Este es uno de esos casos En los que el nombre Le hace al juego Toma, toma, toma Porque es que No es el nombre Que tiene que tener No es una continuación De los otros A nivel de trama Apenas conecta Con la saga Ya le dijeron Que no hacía falta Jugarse a los anteriores Para jugar a este Es que apenas Hay conexión Hay guiñitos En plan Coges un documento De texto Y muy pocos Muy pocos Coges un documento De texto Y es una noticia De lo que sea Y el autor De la noticia Es fulano de tal Y dices Coño Pero si fulano de tal Era el que estaría En aquel juego De secundario Terciario En tal historia O sea Encima son guiños A personajes Terciarios Secundarios Que hay que ser muy friki De la saga Para conocérselos Y muy poquitos Luego hay alguna cosa más Pero eso ya Entraremos en la parte De los spoilers Al final ¿Vale? No hay conexión Con la trama No es un reboot Que si eso es El animalada Que he visto yo Por ahí No es un reboot O sea Transcurre dentro Del universo De Resident Evil Todas estas paranoias De fantasmas Y movidas De estas del principio Están explicadas En el contexto Del juego Hay otras cosas Que no Luego entraremos En detalle Pero Sin entrar Spoilers ¿Os acordáis Del Resident Evil 3.5? Que también había fantasmas Y tal En ese juego Estaban explicados Dentro del contexto Del juego Lo he explicado Aquí alguna vez Pues algo así Algo así Ya digo No voy a entrar En detalles Para no fastidiaros La trama Pero Entrarlo dentro De la lógica Del universo Resident Evil O sea Luego se explica Las cosas Pero no hay Elementos Identificativos Realmente de la saga Hay guiñitos Al 1 Hay Ya digo Pequeños guiños En plan Pues lo que comentan Antes de los archivos Algún puzzle A lo mejor Del 1 Una de la escopeta Aunque no es exactamente igual Pero eso no hace Que el juego Sea como Resident 1 Ni de coña Ni de coña Porque Resident 1 Eran otras muchas cosas Que este juego No tiene Creo que se entiende ¿No? Si Se entiende Es que no hay más De Resident Evil Lo digo en serio O sea De verdad No hay más Luego ya digo La parte de los spoilers Entraré más en detalles Pero es que no hay mucho más Bueno Puede decir que el lado De la escopeta No es único Del 7 Ah bueno Si Eso de que haya una escopeta Colgada en la pared Pasan un montón de Resident Pasan en Revelations 2 Pasan en Revelations 1 Pasan en el 5 Pasan en el 4 Pasan en un montón de cosas Que bueno Luego aquí no están Unas escopetas Están en un estado Pero bueno Dentro ya digo Resident Evil 7 No No lo es Pero ni de coña De Resident Evil 7 Tiene el nombre Porque no es Evolución del 6 Ni en el aspecto jugable Ni en la trama Ni en nada No es la continuación Del 6 En nada Ya digo El 6 es la continuación Del 5 El 5 del 4 Etcétera Así hasta el 1 Pero este no es La continuación Del 6 No lo es Es un Revelations 1 Este juego Contaba una historia Paralela Dentro del universo De Resident Evil Pero que no influía Realmente en la trama Pues es exactamente Lo que hace este juego Pero aquí la diferencia Es que llevábamos A Chris y a Jill A los protagonistas Del Resident 1 Y también había Parte de Mansión Que era en realidad En el barco Parecía a la mansión Con exploración Y cosas de esas También las había aquí Esto Esto que apenas Tiene influencia En la saga Tiene más De Resident Evil Que esto Lo que no significa Que sea mejor o peor Ya digo que Solo trataré Luego en la otra parte Pero tiene más De Resident Evil Que eso Cualquier Resident Evil De la saga Tiene más Elementos propios De Resident Evil Que eso Porque ya digo Que el que haya Un baúl O un sistema De guardado manual Que también Luego trataré El sistema De guardado Como va No son elementos Identificativos De Resident Evil Son cosas Que estaban En algunos De los primeros Ni siquiera En todos Pero Es que para empezar Tenemos más años De saga clásica O sea De saga moderna Que de saga clásica En saga clásica Estuvieron Desde 1 al 4 Y saga moderna Del 4 Hasta este Ha sido más años De saga moderna Que de saga clásica Y en este juego No hay nada De los O sea Elementos Quiero decir Propios de los modernos O cosas que conecten Con la trama Curiosamente Si jugables Concretamente Más de los De estilo Del rollo De los Revelations Pues eso Como es este juego Como Resident Evil Se explica muy rápido ¿Es un Resident Evil? Si ¿La historia que cuenta Está dentro del contexto De la saga? Si ¿Es un Resident 7? No Ni lo más mínimo El nombre No El nombre lo destroza Ya digo Que con otro nombre Nos habríamos evitado Muchísimos problemas Eso como Resident Evil Otras cosas Que hay gente Que considera elementos Propios de Resident Evil Bueno pues También tenéis armas Ya digo No tenéis esos problemas Eso ya lo he explicado antes Que es como los modernos O sea En cosas del gameplay Algo más que quede Sobre Cómo tratarlo Como Resident Evil Yo creo que no ¿Si meten un spoiler? No Luego iremos A la parte de los spoilers El terror El terror primigenio De los Resident Evil Es que lo del terror Es que de verdad Que los primeros Resident Son juegos de serie B Estilo de serie B Son más de ciencia ficción Que de terror Son juegos que no pasan Del susto De que te rompe un bicho Una ventana Y entra y pega Sobresaltos Este juega con el terror psicológico Y eso es algo que Resident Evil No hace Nunca No ha hecho nunca Los Revelations Han intentado un poco más Jugar con el terror psicológico Precisamente porque la gente Era lo que pedía Pero como una alternativa Como una línea alternativa Pero Resident Evil Nunca han jugado Con el terror psicológico Quizá el remake En algún momento Quizá el 3 Con Nemesis Pero Muy livianamente Te estás llevando la cámara Por delante Es que me duelen las piernas Ya, pues hija mía ¿Yo qué quieres que te diga? Que no, que poquillo A Rafael también le duelen las piernas Y está aquí sufriendo el temporal Rafa Yo era más de Michelangelo No de Rafael Pero bueno Eso es otra cosa Ya lo estoy diciendo Que Resident Evil Poquito, ¿no? La primera persona ¿Es Resident Evil? Eso es algo importante Importante Es algo importante Porque hay mucha gente Quejándose de la cámara En primera persona Yo lo dije Desde un primer momento Dije De todo lo que se ha visto En el juego este Desde un primer momento Desde el primer trailer De hecho lo hice En el primer vídeo Dije De todo esto Lo que menos me echa para atrás Es la cámara en primera persona Y os garantizo Os garantizo Que antes de primera persona Prefiero La cámara al hombro moderna Y las cámaras fijas De los clásicos Pero bastante Pero lo que tenga En cámara en primera persona No es algo que me eche Especialmente para atrás Por varios motivos Primero Yo entiendo que hay gente A la que no le gustan los juegos En primera persona De hecho Tenemos allegados bien cercanos Que dicen No Si es en primera persona No lo juego ¿Por qué? Porque me marean Ese tipo de juegos No me gustan Y ya automáticamente Pero se lo han descartado Y es comprensible Está en su perfecto derecho No pasa nada Porque no le gusten por eso Ya lo he contado alguna vez Este juego Se pensó originalmente El Resident 1 Se concibió originalmente Para jugarlo en primera persona Y se descartó la idea ¿Por qué se descartó la idea? Porque a Shijimikami Le gustaba Esto Esto Como aquí Aron in the dark Con sus cámaras fijas Sus escenarios pre-renderizados Le da un estilo muy cinematográfico Al juego Y dijo Yo quiero eso Y se lo metió al juego Cosa que por cierto Se cargó el modo cooperativo Porque ya técnicamente Lo hizo imposible Pero quería meterle también Modo cooperativo Como los 5 y 6 Por eso están Chris y Jill Para que cada jugador Llevase a uno Bueno ¿Por qué se descartó esta cámara En primera persona? Por eso En los años siguientes Shijimikami dijo Oye pues esto De la primera persona A lo mejor No lo tendríamos que haber Descartado tan pronto Y sacaron esto Resident Evil Survivor Que es un juego De pistola de luz Esto si es un shooter Y después dio pie A la saga Survivor Con la que Kaskon Siguió haciendo experimentos Mikami su equipo Siguió haciendo experimentos Con estas cámaras En primera persona Y de hecho De ahí Gracias al Resident Evil Design Se nota que sacaron la idea Para el Resident 4 De la cámara al hombro Porque en el Design Me apuntabas en primera persona Pero cuando llevas al personaje Llevas una cámara Más o menos Como la de los modernos La cámara en primera persona Se descartó Varias veces De la saga Aquí tengo el code Verónica Que se dijo Que iba a ser En primera persona Y con cámaras En tercera persona O sea que Cámaras fijas Podías elegir Como querías jugar al juego Se descartó la cámara En primera persona Y al final la dejaron Como extra En el modo batalla Se descartó una vez Se descartó dos veces Se descartó tres veces Se hicieron experimentos Con la saga Survivor A ver que tal funcionaba En primera persona Y no lo querían Probablemente porque parecía un Doom Y eso que te daba Bastante inmersión La inmersión que tiene este No la tienen el 1, el 2 y el 3 Esto es un juegazo Por cierto Que es el Resident No olvidado siempre De Play 1 Y me repatea bastante Porque el juego mola mucho Es un juego de pistola Disparitos Bueno De pistola De conectarle la pistola A la pistola Pistola de luz Como los arcades Como el Dark Hunt Tenga, tenga, tenga Juego de pistola de luz Aunque también se juega Con el mando Tienes que jugar Con las dos cosas El Resident 7 Me recuerda Bastante a esto O sea Es como una cosa Medio camino Entre los Survivor Y los Revelations Tiene esta cámara En primera persona Y estas cosas Entonces ¿Choca la cámara En primera persona Resident Evil? Es un Resident Evil Principal desde luego Y yo entiendo Que la gente A la que no le gusta Diga, no lo juego Pero a mi La verdad que tampoco Me ha supuesto Tanto problema Te digo Prefiero cámara al hombro O cámaras fijas En tercera persona Pero No es lo que me haya Echado para atrás Ya me lo he jugado bien Me ha molestado Bastante más El sistema de apuntado Fijaros lo que os digo El sistema de apuntado Porque Yo desde En el 5 y en el 6 Tu te metes en opciones Y puedes En los Revelations también Puedes configurar El control clásico De hecho te lo pone En las opciones Pone control clásico ¿Qué es el control clásico? El control del 4 Para que tú apuntes Y con el stick izquierdo Muevas la mirilla Y en los que te dejan andar A la vez que apuntas Con el derecho te muevas ¿Vale? Yo juego así Al 4, al 5, al 6 Y a los Revelations Me dejaban El 7 no me deja Y no me deja Por una sencilla razón Combiando configuraciones de botones He conseguido una más o menos Parecía a los clásicos de momento Me deja apuntar con el R1 Me pone el botón Que se ha apuntado siempre Pero Hay una cosa Que no me deja cambiar Y es el orden De los analógicos Entonces Con el analógico izquierdo Mueves al personaje Y con el derecho Mueves la mirilla Y a mí eso Me ha cruzado los cables Totalmente Porque me lo ha invertido Y no te deja invertirlo Porque la opción Que hay en opciones Para invertir los analógicos Los invierte del todo ¿Qué quiere decir eso? Que luego cuando estás andando Tienes que moverte Con el stick derecho Y es un cacao Que flipas Yo lo he notado bastante En el apuntado Sé de más gente Que se ha puesto a jugar Y dice Que se apunta mal Se apunta mal Tampoco es que haya muchos enemigos Y tampoco es que haya Tenga que apuntar demasiado Vamos La mayoría le metes Un tío de escopeta en la boca Y se van a dormir Pero vamos Se apunta mal No puedo apuntar tan bien Como en otros Resident Modernos Y esto es porque casualmente Le han puesto un control tipo shooter En los Resident Modernos En los Revelation 2 Por ejemplo Tú debes meter las opciones Y tienes control Te pone control clásico Control tipo shooter Te lo pone así Y el que han dejado aquí Es el control tipo shooter Y no te dejan poner el control Clásico Que es el del 4 Y en otros te he dejado ponerlos Ahora que pasa Este juego si es un shooter En fin Durante años Nos hemos aguantado Hay que ver que los Resident de ahora Son shooters Que son Call of Duty Y tal Ahora te hacen uno en primera persona Con un arsenal de armas Con un control tipo shooter Y eso si es el terror de antaño Eso si es un survival horror En fin La gente y sus cosas Pero el juego en si Si no Vamos a lo que es el juego en si Vamos a olvidarnos De que es Resident Evil De que se llama Resident Evil Vamos a ver Que es un juego Normal y corriente Bueno incluso Que es un Resident Evil Spin off Un survival O sea Un Survivor lo que sea O un Revelations 3 Lo que sea Vamos a olvidarnos Del factor Resident Evil Y de que se llama Resident Evil 7 Como juego Como juego está bien Si Está bien Es un juego de nueves Como le están dando En todos sitios No No Y algún medio le ha dado Hasta dieces Y No No es un juego de nueves Que ojo Cuidado Aquí te viene la gente En cuanto a un juego Le dan un menos de 8 Ya es la mayor puta mierda Del mundo Y nadie lo debe jugar Sabemos lo que pasa Hoy en día Y no se debe hacer Si se puntúa Del 1 al 10 Es porque hay un margen Y porque un juego Se lleve un 5 No quiere decir Que sea malo Lo que se hace Es puntuar Intentar puntuar Los objetivos Yo prefiero no usar notas Pero vamos Al juego Le han cascado nueves Como si no hubiera mañana Y no los merece Ahora explicaré por qué Pero es un buen juego Esas 2 o 3 tardes Que te dé Yo me lo he pasado bien Con el juego Decía Ashley Ah no te lo vas a poder Te lo jugar Es que te va a sacar De quicio El susto Y el no se que Y el no se cuantos Y digo Bueno Tú espérate Ya verás cuando me lo juego Y si la verdad Es que la primera parte Del juego Se hace un poco estomagante Molesta Todo lleno de prescriptados Ahora te cogen Te sacuden Te pegan de letras Pero ¿Qué es esto? Si es que yo no estoy jugando Está haciendo todo el juego solo Pero es que esa parte Es el principio Luego Se juega como un juego Más o menos normal De Resident Evil O como un juego normal De este tipo Bueno Juegos normales de este tipo Son muy de prescriptados Ya bueno Bueno Luego los prescriptados A ver Sigue habiendo prescriptados A lo largo de todo el juego Y prescriptados Hasta en el jefe final Pero No es tan Un coñazo ¿Vale? Solo al principio Y luego ya Se va relajando un poco Ya te deja jugar A ti más Y ya digo Que el juego Está muy bien Está bastante bien Pero no es de nueves Ni de dieces Este es un juego Ni es una obra maestra Ni es una obra maestra Ni de coña Ni es el mejor Resident De la saga Como he venido Medio tras medio Diciéndolo Ni de coña Si hubiera que puntuarlo No me gusta puntuarlo O sea Yo por mi trabajo y tal No me queda más remedio Que hacerlo Pero yo prefiero No puntuarlos con números Prefiero explicar como son Y ya está Porque es que ya digo En cuanto le das menos De un ocho a un juego Ya sé que es la gente Que eres un hater Y que el juego Es una mierda Estás diciendo Que el juego es una mierda No es así Yo creo que este juego Sería un juego De Seis, siete Ahora explicaré por qué Si tenéis VR Hay que tener en cuenta Que nosotros no lo hemos podido Probar con VR O sea No os puedo decir Si en notas bajadas de frames Jugando en notas bajadas de frames Que imagino que eso Por ejemplo Una Play 4 Pro Se lo comerá Pero vamos No sé que tal irá En VR Pero desde luego Le añade al juego Un punto de gracia Bastante notable Ese primer juego Grande Diseñado para VR Íntegramente Entonces Si tenéis gafas VR A por él A no ser que No os gusten Los juegos de media Miedo Pero bueno Pero entonces ¿Para qué tienes el VR? Si es que el VR Básicamente es para eso No sé yo Si te van a sacar Muchos más juegos Que lo aprovechen así Veremos a ver Pero bueno Ya digo Un juego de seis O siete Dependiendo de si os da miedo O no Y como valoráis Lo de que dé miedo Y el Porque eso son cosas subjetivas Y el tema del VR Yo a este juego No le daría más de siete Y no le daría más de siete Porque tiene cosas buenas Pero también tiene problemas Y problemas Notorios Vamos a empezar Por el apartado técnico Se alaba mucho El R Engine Si Mira vamos a ver Tiene cosas chulas Vamos a ver Vamos a ver Si tú tienes un Seas Panda No me vengas diciendo Que corre lo que corre un Ferrari Por mucho que lo hayas modeado Porque no me lo creo Las cosas como son Capcom está Como está de dinero El juego este Lo ha hecho en tiempo récord Lo ha hecho con poco dinero Con poco presupuesto Y se nota Y si tú tienes que mover este juego Ha pensado para VR Que el VR chupa recursos Como un cabrón Y lo tienes que conseguir Que se mueva En una Play 4 normal No solo en una Pro En una One Y en un PC Y tener que Pero el PC tampoco pide Exageradamente demasiado No, no Si es que técnicamente No es gran cosa Ya os lo digo yo Entonces si tienes que hacer Que eso se mueva bien Y además que se mueva fluido Lo más establemente posible Porque es un juego Para VR Ya digo que alguna bajada De frames pega Pero bueno Si tienes que Que no lo dicen En ningún análisis Por cierto Es que es increíble O sea En cualquier otro juego Te miden los frames Al número Al uno Mira aquí tiene caídas de frames Pero si pasa de 60 a 59 Pues se te lo cuenta Como bajadas de frames Pues aquí No, como da susto Ya no importa Pues Ya digo que por ejemplo En una Play 4 Pro Supongo que esto se evitará Con un buen PC O el Scorpio No sé En One No lo he podido probar No sé si también tiene caídas Pero vamos Son caídas puntuales Pero las tiene Entonces El juego está como está Está hecho Como está hecho En el tiempo que está hecho Y Con las limitaciones Que tiene por el VR Yo voy a empezar a poner Vamos a empezar a poner Unas capturas Que yo se las voy a pasar a Ashley Apunta ahí Para subirlas Estas capturas Ya digo que las he sacado yo Jugando al juego Y he visto cosas peores Que no les he hecho foto Por ejemplo Antes del famoso puzzle de la tarta Que luego si queréis Hablo un poco de él Hay un panel numérico Una puerta con un panel numérico Fijaos en el panel En los botones del panel De verdad La textura de los botones Parece de Play 2 Pero bueno No que Te pones en plan Graphic Word No sé qué No, espérate coño Si lo que estamos hablando Explicando Por qué este juego No sería esa puntuación Que no tiene nada que ver Con que luego sea bueno o mal ¿Vale? Vamos empezando a poner capturas Ahí va Alguna Vamos a poner varias Son del Resident 4 Del Resident 7 No del 4 Son del Resident 7 Sacas por mí Con la Play 4 normal Es la que está ahí atrás ¿Vale? Ahí veis algunas ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué parece un juego de Play 1? O de Play 2 ¿Por qué se ve así? Esos son fallos En lo que es el sistema De teselación ¿Qué pasa aquí? Esto se utiliza La teselación Esta se utiliza Para mejorar los gráficos Y adaptarlos Digamos que Para estirar los recursos Que tienes Que es lo que pasa Que tú estás viendo Una pared desde lejos Y no te hace falta Que esa pared Tenga una calidad de la hostia Se ve como se ven En estas fotos Desde lejos No te vas a dar cuenta Y a medida que tú Te vas acercando a la pared La calidad de la pared Va mejorando Para adaptarse Porque claro También vas quitándote Cosas de detrás Y va concentrándose El potencial En esa pared Creo que pasa aquí Que falla Ese procedimiento Falla Está mal Falla Y se ve esto Que estáis viendo aquí En las fotos Que os he pasado Tú te acercas A una pared No pasa siempre Pero pasa muchas veces Te acercas a una pared Y ves un borrón Pero un borrón Y de repente hace Pop Y se ve bien Y de repente hace Pop Y se vuelve a ver mal Y giras un poco la cámara Y pop Eso es un fallo Gráfico Y además es un fallo gráfico Notable Fruto de que no han podido Optimizar bien Esa deselección Para que se adapte Como se tenga que adaptar No sé si pasará En PC también Pero ya digo En Play 4 normal No en Play 4 Pro Pasa eso Es un fallo gráfico Que sí Que sí Que no influye En lo divertido Que sea el juego Y todo lo que queráis Pero En el nivel de analizar El juego Hay que tener esas cosas En cuenta Y resaltarlas Y no lo hace Ningún puñetero análisis O casi ninguno ¿Vale? Y lo estáis viendo Ahí mismo En las fotos Que hemos puesto Esto es un fallo gráfico Y nadie dice nada Hay veces también Que pasa Que a lo mejor Coges algo Y lo que estás viendo En segundo plano Está súper borroso Al principio Del juego Empiezas Justo antes De esta parte De la demo Vas con un bosquecito Nada más ponerlo Un bosquecito Así al atardecer Mirad las copas De los árboles De verdad O sea Las estás viendo bien Y de repente Un mamasijo De píxeles Que flipas Que son cosas Que no debería Tener el juego Son fallos gráficos Fruto de que Se ha hecho En poco tiempo Y con poco presupuesto Y se ha quedado ahí Que el juego Está raseado Que el juego Lo han acelerado Para tenerlo listo En enero Y sacarlo en esa ventana Que a lo mejor Dentro de un mes Te sacan una actualización Y lo arregla No lo sé Pero eso está ahí Y como nadie Se está quejando Nadie está diciendo nada Pues para qué coño Lo van a arreglar Si nadie está diciendo nada Hay otro problema técnico Que tiene el juego Y para esto He grabado un vídeo Este lo he grabado yo Con la Play 4 mía No hay trampa Ni cartón Vais a ver Una imagen estática Y vais a pensar Que es una foto No Fijaos aquí En la esquinita Aquí Por aquí más o menos Fijaos en la ruedecita Que sale Como va dando vueltas Yo creo que Intenta meterlo Con la resolución Que puedas Para que se vea Lo mejor posible Vale ¿Qué es este vídeo Que yo he grabado aquí? Es el tiempo de carga Cada vez que empiezas partida Si bien durante el juego No hay tiempos de carga Porque el juego va cargando De forma progresiva Tú abres una puerta Pasas Abres otra puerta Pasas Abres otra puerta Pasas No hay un loading De estos El tiempo de carga Cuando cargas la partida La primera vez Es demencial De verdad Miraos el vídeo No está trucado Está cortado Justo cuando empieza El tiempo de carga Y termina Donde termina El tiempo de carga Estos tiempos de carga Los vais a sufrir Cada vez que empecéis Una partida nueva O sea Cada vez que carguéis partida Si tú estás jugando Y quieres cargar partida Te tienes que comer esto Cada vez que empieces A jugar una partida O con los vídeos Cuando termináis de ver un vídeo Os tenéis que chupar estos tiempos de carga A veces son más largos Otros más cortos Ojo, los vídeos son jugables No son películas No, no Los vídeos son jugables Son interactivos Ahí va el vídeo ¿Vale? Lo metemos ahí Bueno, pues Ya veis cómo va el tema ¿Eh? Repito No estás tirado No estás exagerado O sea No gano nada El vídeo está sin editar Está simplemente cortado Tal como sale ahí ¿Vale? Es lo que veis Va la ruedita aquí se empieza, al cabo de un rato empieza a bajar una barrita así es como la película que se va recogiendo cuando le da la gana termina y te pone aquí continuar y ya puede seguir yo creo que son como dos minutos o así, no sé, no lo hemos medido pero minuto y pico, dos minutos esperando que vale que sí, que luego en el juego no tardan en cargar pero si va cargando el juego progresivamente a medida que vas avanzando porque es un juego lento, de desarrollo lento le da tiempo de sobrar la consola a cargar porque tarda tantísimo la primera vez que lo pones dicen, no, que está instalando no está instalando, ya una vez que está el juego instalado de verdad, habréis podido jugar 20.000 veces, sales del juego lo vuelves a poner y te tienes que comer otra vez este tiempo de carga monstruoso ¿veis eso vosotros en algún análisis? ¿lo habéis visto en algún análisis? yo he visto gente quejándose de ello, pero ¿lo habéis visto en algún análisis o algo? todo es alegría y para bien es porque da susto ¿verdad? y es la infancia recuperada pues estos son problemas técnicos y no es muy normal darle nueves en gráficos estoy hablando de gráficos ahora a un juego que tiene estos problemas vosotros ya tendréis por ahí todo vuestro juego que se habéis comido malas críticas y malas notas por cosas mucho menos graves a todos nos ha pasado con algún juego esto parece normal y todo esto es un reflejo de cómo está hecho el juego por cierto a mí una vez me pasó como he dicho que he estado estirando mucho el juego o sea a lo mejor me iba muy para adelante cogía dos o tres cosas en una habitación y digo aunque esté la máquina de escribir a tomar el posaco y el baúl me voy a hacer todo camino para atrás y al hacer eso me salió un pequeño tiempo de carga a lo mejor entro en una habitación se pone la pantalla al negro sale la cintita esta y dura dos o tres segundos y sigue alguno me ha salido pero vamos se ve que es que no se espera el juego que tú vayas a tirar tan para atrás bueno lo que son los gráficos en sí sin tener en cuenta esto a mí no me parecen malos pero no me parecen los mejores a ver explique te explico son repetitivos lo que es el escenario en sí bueno va variando pero no me refiero al escenario sino a los gráficos bueno pero yo si estoy hablando de eso espérate ahora te cuento que es lo que pasa tú entras a una habitación y está llena de cachivaches ahí hay una caja en esa estantería hay unos libros ahí hay un cuadro entras en otra habitación dos cajas iguales que la anterior otra vez el mismo cuadro otra vez la misma estantería con los mismos libros entras en la siguiente están los mismos libros en vez de una estantería en el suelo la caja está encima de una estantería otra vez el mismo cuadro dos veces son los elementos que están dentro de las habitaciones se repiten se repiten se repiten se repiten es algo repetitivo y luego el diseño lo que es el diseño de los escenarios es un tanto irógico porque lo que es la habitación el sitio no los elementos que luego hay esparcidos empiezas en la casucha esta ahí derruida todo negro la que habéis visto en la demo de ahí pasas a una casa más normal más limpia parece una mansión abres una puerta apareces ahí en una especie de cámaras de tortura de laboratorios de no sé qué dices ¿por qué una familia de rednex estos de granjeros de Luciana tiene todo esto en su casa? ¿por qué tienen unas cámaras de torturas aquí unos laboratorios raros cosas para descuartizar gente? ¿por qué tienen esto aquí? ¿por qué para ir de una habitación a otra hay un puzzle que tienes que poner una sombra así que funciona de forma muy rara para que se abra la pared? ¿por qué tiene esta gente estas cosas en su casa? que es una familia normal dice no es que en el Resident 1 también había coño la mansión del Resident 1 era una tapadera de umbrela y se diseñó específicamente con toda clase de trampas y de cosas para que no se descubriera que era una tapadera de umbrela y los diseñadores y el constructor o sea el diseñador no el Spencer el que pidió que esa mansión se hiciera así estaba tocado del ala y quería trampas y cosas así raras ¿vale? pero porque hay estas cosas en una casa de una familia normal del campo y esas cosas estaban ya ahí antes de que se le fuera la pinza entonces no tiene mucho sentido ¿no? que por cierto utilizando la lógica de la gente de no como hay tres cosas en común con el Resident 1 pues ya es igual que el Resident 1 pues yo he encontrado tres cosas en común con esto con el Maniac Mansion es una mansión el protagonista va a rescatar así allí a su muchacha y dentro de la casa hay una familia de locos que secuestran gente para hacer experimentos pues ya está el Resident 7 es un remake del Maniac Mansion ¿no? pero que se note el sarcasmo o sea es que no tiene mucho sentido dentro del juego así pero lo que no tiene lo que ya sí que es un auténtico disparate es el tema de las amputaciones ¿spoilers? no son spoilers de trama y además la gente ya lo habrá visto pero vamos esto hay que tratarlo no es un spoiler de trama no es algo que es una cosa que además os va a pasar un par de veces en el juego pero yo lo siento pero hay que tratarlo si no queréis saber detalles muy nuevos pues saltar un par de minutos y ya me veréis hablando de otra cosa pero esto hay que tratarlo aquí no tiene ningún puto sentido esto de las amputaciones pasa dos veces ¿vale? una al principio le dicen al protagonista tú para que tienes tantas manos si con una tienes bastante adiós mano el tío la coge y se la lleva la siguiente escena sale con la mano cosida con grapas de metal en la escena de la puta cena la escena de la puta cena que ya habréis visto por ahí los trailers se ve al tío sentado y se ve que la mano la tiene como si fuera Frankenstein con grapas metálicas sujeta una persona le corta en una mano se la grapan con metal y ya la vuelve a tener plenamente funcional y todo luego hay otra secuencia en la que te coge el amigo Baker te tira al suelo y te dice pues ya que te han quitado manos porque tenías muchas manos tampoco te hace falta tantas piernas no vas a aspirarse un cien pies y te hace con su pala mágica que atraviesa paredes mutila personas de formas muy variadas la pala es como un sable de luz hace lo que sea o sea lo corta todo lo destruye todo y te dice pues a la una pierna menos que esto se ha visto en algún vídeo y demás la pierna se queda ahí en el suelo el tipo te deja un medicamento de estos que utilizas para curarte en plan hierbas tú coges tu pierna el tío se la pone tranquilamente en el muñón se echa el líquido mágico este y ni dos segundos ya está andando tranquilamente y normal es que ni pegándosela con los tite se la pega tan rápido y plenamente funcional y sin ningún problema yo cuando estas cosas salieron salieron porque salieron antes de salir el juego la primera gente que ya estaba jugando claro flipó con estas cosas y empezó a decirlo por ahí yo me las comí y eso que entonces todavía no buscaba spoilers del juego me quedé así digo ¿qué cojones estoy viendo? y como yo todo el mundo el propio protagonista hace así se pega la pierna y dice ¿qué cojones? y venía la gente que ya estaba jugando el juego y te decía no, no tranquilo si es que está explicado en el contexto del juego es mentira no está explicado en el contexto del juego en el juego nunca te explican cómo pasa eso y por qué y por qué recuperas así los miembros los bakers estos son otra cosa ellos sí pueden hacer lo que quieran y no pasa nada se reconstruyen pero el tío que casco me insistió tanto en que no era un superhéroe que querían cambiar los protagonistas del juego quitaron a todos los protagonistas del juego para meter a este señor porque querían meter a una persona normal que no fuera un superhéroe no tiene nada raro al menos al principio ni al principio ni nada pero vamos pero no tiene nada que justifique esto ni se explica en el juego por qué pasa esto ni se justifica esto de ninguna manera ¿vale? ¿cómo cómo funciona esto en el juego realmente? por el líquido ese que te sacha para curarte ese que hace el tío así se tiene las manos llenas de cortes perforadas llenas de todo hace así y sale como nuevo ¿se acordáis de Indiana Jones y la última cruzada cuando le echa ahí el cáliz y se le quita el agujero de bala al padre y tal? lo mismo el agua milagrosa haces así ya está y vendrá alguien y dirá bueno claro pero es que los residen antiguos te pegaban de hostias te echaban las hierbas o el spray y como nuevo que le han cortado una puta pierna y se ha quedado la pierna en el suelo que no es que se haya quedado colgando que él ha ido a tener que ir arrastrando cogérsela y ponérsela otra vez en el hueco y la mano y todo vuelve a ser perfectamente funcionar con el chorrito bueno de la mano ni siquiera se ve que le echen el chorrito y esto no pasa nada raro no es ninguna fumada ni nada por el estilo en el Resident 6 le pega una hostia ven como le pega una hostia uno a un zombi en la cabeza y se la revienta ala jefico jajajajajaja pero que mierda es esta que pasaba aquí cuando te agarraba un zombi en el pie que pasaba aquí porque el señor Chris Redfield hacía plas y le reventaba la cabeza al zombi con el pie y la señora Jill Valentine era casi más bestia porque se ponía a jugar al fútbol con la cabeza del zombi que era muy gracioso he visto gente decir no es que los Resident Evil se los cargaron cuando empezaron a meter decapitaciones escopeta te vienen dos zombis adiós las cabezas y ahora aquí cortan una pata al protagonista al protagonista que es una persona normal y corriente esto lo dijo Capcom se la pega allí con el agua milagrosa no pasa nada pues es la política de estas personas de justificarlo todo de todo vale lo que ellos digan vale si el juego era asusto pues da igual lo que pase en el juego para ellos está perfectamente explicado y es lógico pero si en el Resident 6 pasa algo que ya va pasando desde el Resident 1 pues es una flipada y un disparate como que el señor Chris Redfield sepa pilotar un avión un expiloto de las fuerzas aéreas que ya era el piloto de las fuerzas aéreas antes del Resident 1 es una bizarrada y una locura y un disparate que sepa pilotar un avión cosa que por cierto también hizo en el code Verónica pero que un tío le corten la mano se la grapen con metales y la vuelva a tener plenamente funcional no eso está perfectamente explicado y es lógico pues yo que queréis que os diga ¿tú que te parece esto? es ficción a mi me parece alucinante y menos mal que no no es algo una tónica habitual en el juego mucho de la pierna no tiene por qué pasar en serio yo flipo de verdad con la gente y cuidado ¿cómo funciona el medicamento este? ¿se explican que tiene algo especial algunas propiedades? no ¿cómo nos curamos en el juego? en el juego hay unas hierbas que no son nuestras hierbas de toda la vida las hierbas de nuestra infancia porque parecen manojos de romero que no se pueden combinar entre sí que usando las olas apenas te curan y que no son las hierbas de racuncitio de toda la vida aquellas que tenían las propiedades de no sé qué simplemente es una hierba está ahí en el campo te la comes te recupera un poco no se pueden combinar no hay hierbas rojas no hay hierbas azules no hay nada para combinar estas hierbas hay una especie de fluidos químicos un saco de componente químico que viene en varios colores está amarillo azul y rojo me parece sí, esos tres las hierbas las tienes que combinar con el amarillo y en el momento que tú combinas las hierbas con este fluido amarillo sale un botecito de cristal de agua milagrosa ¿vale? este agua milagrosa si la combinas con el fluido rojo sale un medicamento más fuerte el azul es para separarlos para que mágicamente quites el fluido químico de las hierbas ¿qué es lo que pasa? que este fluido químico amarillo tiene otras propiedades no solo regenera o sea, une miembros en microsegundos sino que si lo mezclas con pólvora se convierte mágicamente en balas de pistola tú tienes un pegote de pólvora le echas el líquido y aparece en balas de pistola con su casquillo su percutor y todo perfecto para dispararlas ¿qué pasa? ¿que este líquido es mágico o qué? no, valentemente y dices bueno, vale es que son cosas del juego vale son gimmicks del juego pero es un puto disparate en el Resident 3 tú creabas la munición con pólvora pero tenías una máquina con los casquillos y todo para hacerte tú las balas es una máquina para hacerlo pero aquí no aquí le tiras el líquido ese a un montón de pólvora y le hacen y salen un montón de balas de pistola se lo tiras a una hierba y mágicamente el líquido para regenerar cualquier cosa pues bueno vamos a ver ya el tema del del sistema de guardado el que te han traído el sistema de guardado ¿han vuelto las máquinas de escribir de la infancia? bueno, mira para empezar no son máquinas de escribir son grabadoras grabadoras de estas de las de antes pues parece que los bakers al margen de lo que tengan tecnológicamente se quedaron anclados en medios de los 90 o principios de los 90 porque es que todas las televisiones son de tú bueno aunque luego tienen algunas de pantalla plana en algunos sitios que no no sé por qué todo son grabadoras de cinta teléfonos antiguos no sé debe ser que las cintas vh se dan miedo pues bueno no sé es una cosa un poco rara pero no se han modernizado ni siquiera el hijo que es así un poco cani pues lo que da miedo es la imagen la imagen estática a mí me da cosita no lo sé pero bueno da igual en general no digo de coño la cámara quiere dejar de darle patadas a la cámara por favor no quepo aquí tenemos que hacer algo para que acabe bueno cupemos en el cuerpo buenas palabras qué quiere tengo sueños son las 6 de la mañana bueno qué pasa con esas máquinas de escribir en dificultad fácil y normal no valen para básicamente porque el juego autoguarda es una tontería o sea están por estar para que la gente diga han vuelto las máquinas de escribir de mi infancia pero no valen para nada porque el juego autoguarda tú cuando vas a llegar es como cualquier otro resident moderno cuando por ejemplo te va a salir algo antes de un jefe o pasar de una zona o tal hace el juego guardando y te hace un autoguardado si tú sales del juego y le das a continuar sales ahí entonces ¿para qué sirve guardar partida manualmente? para que puedas cargar manualmente una partida anterior no sirve para otra cosa y para oh estoy jugando como en la infancia bueno se supone que en marico no hay autosex por favor déjame que siga explicándolo vale vale es que tiene prisa por terminar pero no me deja de interrumpir con cosas que voy a decir en manicomio este sistema de guardado si funciona como en los originales en el sentido de que no había todo guardado y tienes que encontrar cintas de cassette para guardar partida o sea como en las las cintas de máquina de escribir del original pero digo que este dificultad de manicomio no está desde el principio hay que sacarlo pues eso entonces para qué sirve este sistema de guardado para que la gente diga que han vuelto a las máquinas de escribir de su infancia y nada más porque realmente no es necesario tú le das al juego a reintentar te sale la opción de reintentar y sales en el último checkpoint igual que en cualquier residente moderno baúles si funcionan como en los antiguos están interconectados entre ellos y no son como en el Revelation en el sentido que solo valían para las armas no aquí valen para los objetos y tal que es lo que pasa que el inventario del personaje es generoso venía la gente y decía los residentes 5 y el 6 el inventario es infinito una mierda infinito cualquier hora que se hagan el estado jugando a 5 y a 6 sabe que se ha hartado de tirar tiene que tirar cosas para coger otras y tal y siempre está ahí que si joder que no puedo tal quiero estas balas de este arma que es mejor y no puedo y organizándose el inventario ha sido limitado siempre que no venga la gente y diga no ha vuelto el inventario limitado no el inventario limitado no se ha ido nunca entonces este inventario limitado funciona más o menos como el de los antiguos es decir las armas y todas esas cosas se almacenan ahí los objetos también las llaves y ese tipo de historias pero es generoso y vas encontrando mochilas por el camino y te lo van ampliando y luego ¿qué es lo que te puede obligar realmente a ir al baúl? el hecho de que hay objetos que no se desechan bueno la mayoría de objetos no se desechan una vez que lo utilizas tú tienes una llave de no sé qué hay tres puertas que la usan y la tienes que tirar al baúl porque no se descarta como en los antiguos te decía que quieres descartar esta llave no aquí no aquí encuentras una foto del no sé qué que te da una pista del no sé cuántos vale la foto se queda en el inventario o la desechas o la tiras al baúl no hay más y algunas cosas no se pueden desechar entonces pues bueno vale si me has puesto el sistema de baúles pero ahí se ven las fotos del inventario que pusimos al principio ya veis que tenemos huecos de sobra de hecho hay un trofeo de pasarse el juego sin mirar más de tres veces el baúl y se puede hacer bueno más cosas que queden por tratar del juego en sí pues hombre la trama la trama como trama en sí no como Resident Evil después no eso luego voy a tratar de la trama en general la trama es algo que prácticamente se resuelve en los últimos minutos del juego o sea te pasas todo el juego sin saber qué coño está pasando si porque a ver por qué te pasa esto porque esto pasa el otro la trama apenas avanza y en la parte final del juego es donde se descubre todo o sea en los últimos minutos pero todo o sea es como si toda la trama del juego se desarrolla el final y ya empiezas pero hasta entonces está pasando el juego diciendo trama hola estás ahí hola llamando a la trama pasa algo no te enteras de nada más de lo que estás viendo tú mismo en imagen se han llevado hasta aquí han hecho esto así pero no hay un argumento no te explican qué está pasando hasta el final no es algo que vaya encrechiendo cambiando o variando no te enteras de nada documentos que coge son cosas normales en plan he dejado en tal habitación tal cosa no sé qué la contraseña del no sé cuántos los puzzles han vuelto los puzzles los puzzles ya he dicho antes que no se han ido nunca no son difíciles tanto que se dice es que los puzzles de los riembros no son difíciles este tampoco hay un puzzle que trae a la gente muy de cabeza que es el de la famosa tarta y dicen este sí es difícil aquí sí te atascas te atascas porque está mal hecho y no tiene ninguna puta lógica luego si queréis en la parte de los spoilers explico dónde está el problema de este puzzle pero el problema es que es estúpido pero para empezar parece una secuencia robada de show de una película de show pero es que no tiene lógica o sea para saber cómo hacer el puzzle tienes que haber visto antes un vídeo que te da la clave para hacerlo un vídeo que no es obligatorio si tú no has visto ese puzzle la única forma de hacerlo o sea ese vídeo si no lo has visto la única forma de hacerlo es morir tienes que llegar morir para encontrar la forma de hacer el puzzle y a la segunda ya te da la opción de hacértelo y si has visto ese vídeo antes si tienes la clave para hacer el puzzle pero el propio vídeo te despista y te trolea y te engaña porque está mal diseñado porque está hecho para que tú te creas que es lo que tienes que hacer y no es esto lo que tienes que hacer ¿de acuerdo? es una tontería o sea en el momento que te lo pases dices valiente gilipollez o sea toda la complicación que pueda tener ahí y la gente que se está quedando atascada es porque no tiene sentido luego la parte de los spoilers si queréis lo explicamos y experimentos que yo he hecho con el puzzle que no tiene mucha lógica pues bueno más cosas que queden del juego como en sí se hace entretenido lo que os guste lo residen ya sean antiguos o modernos yo creo que vais a pasar el rato tranquilamente yo creo que se puede jugar ya digo que no va a dar para más de dos o tres tardes pero no está mal o está bien no es de nueves ni de dieces pero se puede jugar está bien va a pasar el rato está bien tema de rejugabilidad pues mira hacerse el platino en este juego no es difícil prácticamente te están dando trofeos todo el rato por tocarte las narices te dan un trofeo por empezar a jugar otro por cerrar una puerta algún trofeo ha sido algo más complicado no sé pero no son muy difíciles puedes hacer el juego en tal orden que te lo vayan dando sin demasiadas complicaciones y pasarse el juego en manicomio hasta donde yo sé no es ningún reto o sea es más difícil que los otros modos pero ni de coña es como pasarse los anteriores en profesional o en infierno y bueno es que no hay más en el juego no hay modos extras no hay multijugador no hay nada nada adicional o sea el objetivo de conseguirse los trofeos la conexión con residenteville.net no vale para nada en el 6 tenías eventos tenías podías desbloquear trajes cosas para el multi gratis totalmente todo en el revelations los dos tenías eventos para el raíz podías comprar cosas para el raíz cosas armas y demás aquí no vale para nada nada más que para ver tu progreso en el juego y que te den residenteville points que no puedes gastar en el residente 7 porque no hay nada que comprar simplemente para que los puedas usar para otros juegos no te vale para nada más te digo que no sé ni para qué se lo has metido algo más que quede por tratar del juego en sí y algo bueno he dicho algo bueno el juego es el juego es bueno el juego está bien es entretenido y se deja jugar además ya digo que que no lo juzguéis por la demo porque la demo es el principio y luego se va casi pareciendo cada vez más a un residente entonces si os gustan los residentes tanto los clásicos como los modernos yo creo que le debería dar una oportunidad eso sí este juego no vale 70 euros no los vale y menos no si yo soy fan de la saga yo este juego no creo que valga más de 50 y encima es que tenéis que tener en cuenta luego los DLCs aparte si queréis estirarlo son 30 pavos de momento si tenéis el pase de temporada 40 probablemente si no lo tenéis y ya está diciendo Capcom que va a meter más más luego Goal Edition yo es un juego que si no corre ninguna prisa me esperaría una Goal Edition y si os corre prisa pues mira o lo buscáis de segunda mano o hacéis lo que hemos hecho nosotros y lo alquiléis porque ya digo que dos o tres tardes o te lo pasas y no hay mucho más el juego ya digo está bien aunque es corto bueno digamos que esas dos o tres tardes que tardes en pasártelo pues está bien te va a dar bastante de sí y hombre luego hay cosas que ya digo como todo queda bien explicado dentro de lo que es el universo Resident Evil excepto lo de las computaciones y cosas así y bueno no deja mal el sabor de boca al juego está bien a mí por ejemplo me dan pena los fakers a ti también te pasaba pero que lo he visto en el juego luego les acabas cogiendo cariño y te dan pena y que es que esa es otra cosa o sea miedo este juego pues mira si os da miedo si te da miedo Evil Dead pues a lo mejor si os da miedo este juego eso que ganáis vosotros sabréis lo que os da miedo y lo que no pero a mí el Jack Baker este me parece el poco carisma que tiene el juego lo tiene él es como Freddy Krueger o sea te está trolleando riéndose de ti haciendo bromas un humor negro que flipas o sea no sé es el eje del juego realmente es el que se lleva el carisma que no tiene el protagonista porque el protagonista y su señora son la cosa más plana que ha parido madre pero bueno no sé ya digo se les acaba cogiendo cariño no a todos no a todos pero sí por lo menos a los cabezas de familia y tal y bueno tiene algún giro del trama el juego al final que está interesante no voy a spoilear pero digamos que el juego acaba dejando buen sabor de boca yo recomiendo darle una oportunidad pero no pagando 70 euros por el nuevo ni de coña buscar las vueltas probarlo de alguna manera testearlo lo que sea y luego ya como hemos hecho nosotros a nosotros nos duele mucho tirar 70 euros así para que luego el juego no sea lo que nos esperamos que esa es otra de verdad no os fiéis de nada de lo que ha dicho Capcom no os fiéis de los trailers no os fiéis de la demo no os fiéis de nada no os fiéis de ningún análisis de ningún análisis de ningún lo que ha dicho ningún youtuber no os fiéis de nadie mira ni siquiera os fiéis de mí si no queréis si queréis saber cómo es el juego probadlo porque es que aquí todo el mundo ha mentido nosotros hemos intentado aplicarlo de la forma más objetiva posible dejando a un lado gustos personales y cosas así y mira si lo queréis tener en cuenta o no es de vosotros pero no os creáis nada de lo que se dice por ahí porque muy poquitos han hablado realmente del juego de cómo es el juego en sí y todo esto ha sido un poserismo monumental de gente que no tiene ni pajolera de lo que estaba hablando ni pajolera idea de cómo era el juego y que si era el terror que si era el no sé qué o si era el no sé cuantos alguno incluso se acababa retractando después de haberse lo pasado que venía diciendo ay si el terror el susto el no sé qué y luego al final ha dicho hostia pues no era para tanto no era lo que parecía pero bueno yo iba con las expectativas muy bajas también recomiendo ir con las expectativas bajas porque eso ayuda y la verdad es que digo veremos a ver si esto no es un trago horrible si no lo tengo que dejar a medias como hice con el Lorrendo o un Verlacorps pero no se deja jugar está bien le sobran cosas como los prescriptados las fumadas todas estas cosas buenas que tiene el juego se podían haber hecho con una trama que continuara el 6 con personajes de la saga y sin tener que sacar meadas de tiesto ni locuras de esta todo eso se podría haber hecho perfectamente o sea todos estos cambios y estas cosas eran completamente innecesarios y es lo que me fastidia porque si esas cosas las hubieran hecho bien entonces sí que habría salido un juegazo pero como no se han hecho bien pues pasa lo que pasa y eso ya que le guste y le encante el juego en general y no le importe que sea corto estos problemas técnicos o le da igual que no sea Resident Evil 7 pues estupendo ya hemos jugado yo creo que hemos dado opciones para que todo el mundo elija por su propia cuenta y vea si le merece la pena jugarlo o no ¿no? ¿Algo que quieras decir tú antes de entrar a los spoilers? no nada si yo no lo he jugado chicha bueno ni me ha visto a mi porque no has tenido tiempo no pero lo que quieras me he spoileado el juego entero leyendo foros viendo vídeos tú tú desde el punto de vista de alguien que todavía no se lo ha pasado pero que se ha spoileado buenas tramas que le recomendarías a la gente yo qué sé tío yo no lo voy a jugar que lo probara sí y que no se fíe de lo que dice si te mola mínimamente este tipo de cosas sí pero tú le recomendarías que no se fíe de lo que dice nadie sí totalmente totalmente este juego es una campaña de marketing han engañado a muchos muchos están echando billy diciendo que me han timado esto no era lo que me vendían vendiendo otros no otros están encantados pero vamos que el juego no es como se veía en la demo y va cambiando mucho a medida que lo va jugando y tiene sus problemas pero es un buen juego no es un juego de nueves y dieces es un juego de siete vamos a ponerle ocho con VR no lo sé porque no vale cómo va con VR pero si tenéis VR lo ponéis y os va perfecto pues sí un ocho ya está mira que es fácil no más que por cierto ocho os decía que era Capcom lo que creía que le iban a dar al juego pues bueno vamos ya con los spoilers y terminamos los spoilers y a dormir son las seis de la mañana pues ya está aquí terminamos el vídeo para que no quiera spoilers yo mira yo los comentarios de este vídeo es que no me voy a molestar ni en mirarlos os lo digo en serio porque ya sé la que se va a liar aquí va a venir aquí todo el mundo ofendidito con escociditos y ¿tú qué dices? si esto es mentira si esto es no sé qué mira me da igual si lo podéis ver vosotros mismos yo aquí no he dicho nada que no podéis ver en los juegos vosotros mismos en el juego vosotros mismos entonces yo no sé a qué van a pretender engañar viniendo y diciendo que no sé qué y que no sé cuántos pero vamos yo creo que los comentarios de este vídeo ni los voy a ver si queréis saber algo más me lo preguntáis por Twitter pero a él no a mí no me vengáis a contar vuestra vida no me vengáis a decir que yo lo cata no si ya le pequeño susto y ahora te susto también y gusta no me contéis vuestra vida no me hace falta que me contéis como Resident Evil es que llevo 20 años como fan de la saga que tengo aquí 200.000 juegos y los he jugado todos vale que no me hace falta que me contéis como Resident Evil no me hace falta que me contéis vuestra vida no quiero que me la contéis lo sé perfectamente sé cómo es el 6 como el 5 como el 4 sé cómo son todos de acuerdo no me contéis vuestra vida no me interesa vuestra opinión os lo digo en serio cuando una persona os pide una opinión a mí me han preguntado montones de gente que opinaba del juego y como tal hemos hecho este vídeo pero es una cosa que no entiendo que tú a una persona no le hayas preguntado que le parece tal cosa y a él venga a meter el tiro a la fuerza y yo para que yo lo opino y mi opinión repétela dejarme en paz por favor no me interesa no me interesa yo ya he dejado ahí la cuestión lo que a mí me ha parecido el juego quien quiera que lo tenga en cuenta y quien no que se limpia el ano con ello y no me contéis vuestra vida pero si queréis saber cosas del juego en plan pues yo que sé oye ¿cuántas armas hay? o ¿qué le pasa a fulano en tal sitio? allí me tenéis y yo respondo lo que sea en el Twitter aquí procurar entrar poco pero de verdad que no me importa vuestra vida ni vuestra infancia ni el terror de antaño ni nada de eso no me interesa lo más mínimo no me vengáis a contármelo o cogéis una pared y se lo ponéis a explicar a ellos no me interesa no me importa si no estáis de acuerdo con lo que hemos dicho aquí os lo guardáis para vosotros os vais a jugar al juego o se lo contáis al perro no vengáis a dándonos por saco ¿vale? vamos ya con los spoilers todavía vendrán en masa hombre si quieren dejar la opinión en los comentarios los comentarios sí porque en los comentarios sí pero yo no voy ni voy a mirar los comentarios de aquí aunque tú no lo mires pero son los comentarios de este vídeo lo que yo quiero que me venga es a dar tu opinión sobre la opinión del que postea sobre tu opinión de Resident Evil en el próximo vídeo que subamos de Sony de Mortal Kombat esa es otra de la colección de Gamecube de de mi todos diez de música favorita no ahí no vuestra opinión de Resident Evil 7 y o u vuestra opinión de la opinión si va a dar igual que lo digas de Resident Evil 7 en el vídeo de Resident Evil 7 mira lo voy a dejar bien claro lo hemos explicado bastante bien ahora mismo ahora mismo aquí lo hemos dicho bien clarito a partir de ahora el que no entienda esto y no se tenga estas cosas se entenderá que lo que hace es venir a trolear y a tocar las narices y como tal el que venga a trolear y a tocar las narices irá para otro lado cualquier persona con dos dedos de frente aunque no esté de acuerdo dirá pues vale lo que tú digas y ya está y se irá a untarse el juego de nocilla y lo que él quiera que no hemos hablado mal de él eh o sea yo creo que bastante lo hemos bien lo hemos tratado y justamente si alguien tiene bronca contigo pues tuite que te lo diga a ti tuite que no venga a buscarme a mí que yo no tengo nada que yo me entero de que has bloqueado a fulanito o que has dicho no sé qué que has molestado a fulanito porque me lo viene de 100 mil la gente en los comentarios de youtube cuando yo no o que se ponga aquí a decir cosas que yo he dicho en twitter lo de twitter de twitter y lo de aquí aquí que no tiene nada que ver si venís aquí a traer cosas de twitter luego no lloréis cuando yo ponga en twitter cosas de aquí que hay algún por ahí algún llorica que luego pasa lo que pasa y viene a montarme el pollo cuando él ha hecho lo que le molesta que le estés haciendo pero bueno pues eso yo voy a entender ya como troleo todo el que venga a decir cosas aquí que yo le he pedido que no haga que no voy a decir no me diga nadie nada ni nada ponen lo que os dé la gana pero yo creo que ya lo hemos explicado bastante bien vamos con los spoilers no y terminamos ya con eso pues venga aquí termina lo dicho ah por cierto no lo hemos contado pero ya tenemos resident 7 no lo íbamos desde el principio ya pero no lo hemos dicho lo decimos ahora bueno no es este este tengo que devolverse la mañana a nuestro buen amigo Rafa que yo no soy Rafa y le damos muchas gracias por habernos lo dejado que este vídeo está aquí gracias a él pues ya digo que si yo no me lo hubiera jugado me lo hubiera pasado no se habría hecho el vídeo pero milagrosamente ayer fue ¿no? fue en San Valentín pero yo me enteré un día después hace pues eso unos días ¿qué haces hija mía para ganar concursos? qué sé tío yo los concursos venga va voy a participar luego me toca no sé tiene suerte para ganar concursos y nos ha tocado ¿quieres decir dónde para darle las gracias? pues venga el canal de YouTube de más que consolas muy majos ellos hicieron un sorteo para celebrar sus 100 suscriptores sortearon dos copias de Resident Evil siete y uno me ha tocado a mí y yo como a mi juego realmente me da igual yo lo quería para regalar a ti en San Valentín y yo os digo una cosa yo estoy doblemente contento por esto que ha pasado por dos motivos y aparte del hecho de que no me voy a tener que gastar el dinero en el juego pero estoy contento por dos motivos primero porque quiero seguir jugándolo le digo que me ha gustado quiero sacarme los trofeos y pasármelo las demás dificultades y pues este lo tengo que devolver ya no puedo seguir jugando más quiero seguir profundizando en el juego y en cosas unas cosas que me han quedado por ahí pendientes y cuando salga el DLC en abril de Nota Hero eso lo quiero yo jugar ya digo que entonces haremos el vídeo y ya saldaremos de él ahora los spoilers trataremos más y me alegro por eso por haberlo jugado y mira porque es como una especie como de providencia ¿no? como un golpe de de decir mira hijo mío con todo lo que has sufrido ya con este juego con la gente con lo que has tenido que aguantar y lo que me queda con todo lo que es eso mira lo menos que te puede hacer ya la suerte el destino el universo lo que sea es regalarte el juego me lo has regalado a mí realmente bueno pero tú me lo das a mí ¿no? sí yo no lo quiero ganar oye y a mí cuando me cae una cosa del cielo así yo garantizo que lo agradezco pero lo que no está escrito y le voy a tener un cariño especial a ese juego precisamente por eso porque haya llegado así tanto que no quiero yo a mi 3DS que también cae en circunstancias parecidas otro sorteo que me tocó a mí sí pero porque tú eres la que te metes en todos los sorteos sí que no sé me tocan tampoco es que participen mucho eh pero si participo en 5 o 4 me tocan no sé por qué tengo suerte pues mira ya digo de verdad es una pena me fastidia por lo que sea el futuro de la saga porque yo no sé ya qué va a pasar no sé qué decisiones va a tomar Capcom no sé qué van a hacer con el remake del 2 lo más probable es que se piensen dos veces antes de volver a hacer un juego de terror o no si les ha sido rentable no no lo digo por eso es lo que explica al principio digo si lo hacen de acción y saben que venden más y a la gente parece no importarle que lo hayan hecho en dos días y con pocos recursos pues lo más probable es que el próximo sea un juego de acción con pocos recursos hecho en dos días eso sí con una bonita campaña de marketing para engañar a la gente otra vez pero bueno pero que no sé si funcionará porque este es la vuelta a los orígenes pero si ya se están los orígenes qué curiosidad puede tener para que no iba a dejar una frase final pero lo voy a hacer en los spoilers porque es una frase del juego del final que bueno que está aquí que al final no era para tanto menos mal de verdad que me alegro mucho de haber hecho esto de decir mira hasta que no lo juegue no dicto sentencia el juego no se merece su nombre tiene sus problemas pero de verdad que yo os recomiendo que lo probéis porque mal juego no es ni de coña no es un juegazo no es una obra maestra pero es buen juego ¿eh? yo me lo he pasado bien con él pues nada os dejamos aquí a los que no queréis spoilers y ya pasamos para terminar para que se vayas nos vemos en siguientes vídeos a los que no queréis spoilers y hasta la próxima y ahora nos metemos ya en vereda para los que ya sabéis pasar el juego os de importe trepimientos el tema de spoilers y demás por cierto hay una cosa por aquí que la podía haber enseñado bueno los que no sabéis que eran spoilers se van a quedar sin ello pero bueno me voy a sacarlo mirad lo que me han dado también nuestro buen amigo Rafa que buena persona es más bajo pues mirad que es esto un cartoncito promocional del juego tengo ya por ahí uno del 6 también y bueno ya lo he enseñado alguna vez creo y ahora pues tengo este del 7 muy chulo bueno vamos con los spoilers que se nos va a hacer aquí de día pues casi que ya ¿qué pasa con los spoilers? son tres horas y media de vídeo ya casi lo que dura bueno voy a dejar más en el vídeo que en pasaros en el juego si vais un poco ligeros pero bueno tema de spoilers pero por supuesto principalmente relacionado con la saga el final ¿qué está pasando con el final? que la gente está corriendo como pollo sin cabeza y el final a ver ¿qué pasa con el final? pues bueno después de haber sobrevivido allí el señor Winters a todas las cosas antes del jefe final se oye una transmisión de radio de dos personas que están hablando allí como que van dicen a la casa y no hay nadie y está todo limpio y luego los están buscando como para rescatarlos entonces ya al final después de cargarte el jefe final viene un helicóptero y ¿un helicóptero? ¿un helicóptero? sí un helicóptero y se bajan allí y empiezan a bajar señores y uno de ellos se baja se quita el casco y te dice soy Redfield porque tú lo digas te da la mano te sube al helicóptero y te salva y te lleva a ti y a la señora a tu señora si la ha salvado y si no pues no que es la escena que cambia verla allí tumbar en el helicóptero o no verla ya ves tú que tontería pues bueno está la gente naturalmente corriendo como pollo sin cabeza porque este señor que dice ser Chris Redfield se parece a Chris Redfield en el blanco de los ojos no se parece en nada la cara y hay un cacao tremendo porque en Japón aparecen como que hay cinco dobladores distintos de Chris Redfield en la versión inglesa no lo dobla Roger Crick Smith que es el que doblaba hasta ahora Chris y que dobla también a Sonic por cierto curioso y a él de de Assassin's Creed y a Batman y a mucha gente da igual bueno pues decían no no le dobla a él aquí en España la han cagado porque somos muy de cagarlas en este país y han visto los nombres de los personajes han visto Chris Redfield pues le meten la voz del 6 y somos el único país en el que Chris Redfield tiene su voz bueno el único que sepamos tiene su voz habitual pero no tiene su voz no tiene su cara y eso es por algo bueno para empezar la gente está dando hay mucha gente que está dando por sentado que es Chris dice ay pues se lo han recargado lo han rediseñado vaya mierda de Chris por amor de Dios yo creo que es bastante evidente que no es Chris no se sabe ciencia a ciencia quién es hay teorías bastante sólidas ahora lo explico pero ese no es Chris Redfield y yo creo que el juego da a entender bastante claro que no es Chris Redfield para empezar viene en un helicóptero de Umbrella de los Umbrella Corps los soldados de Umbrella que el helicóptero lo pone bien claro Umbrella Corps que cojones va a hacer Chris Redfield con esa gente además se baja tiene como un casco máscara se lo quita a ver y cuando tú te pasas el juego después de los créditos y tal te anuncian este DLC que sale en abril y te sale en una imagen en esta imagen se ve a este señor supuesto Chris Redfield con una metralleta y pone bien clarito en gretas grandes Not a Hero que es como se llama el DLC que vamos a jugar con este personaje y a resolver la trama del juego si, si queréis enteraros de que puñetas es lo que pasa al final os vais a tener que fastidiar a este DLC los otros DLC no son necesarios para entender la trama lo que hacen es que la amplían los de pago pero este DLC si lo es hasta abril no nos vamos a enterar de como termina el puñetero juego y esto es porque Capcom ha hecho el juego a la prisa y probablemente no les ha dado tiempo de meterlo y están haciéndolo ahora y también porque no le interesaba a la gente a Capcom que la gente supiera cual era el final y que entraba dentro de la trama lo que le ha hecho es un final para casuals básicamente para que digan pues es esto y no se enteren y este final en este DLC es para fans supuestamente para conectarlo bien con la saga entonces ese señor no es Chris Redfield no es que lo hayan rediseñado porque es bastante más joven bueno y no solo eso es que Chris Redfield sale en Resident Evil Vendetta que está entre el 6 y el 7 y tiene el diseño del 6 si lo hubieran rediseñado en Vendetta tendría el diseño del 7 pero no tiene el diseño del 6 Leon y Chris salen como en el 6 de hecho Vendetta tiene bastante más pinta de ese Resident Evil 7 que el Resident Evil 7 en cuanto a trama se refiere porque es que es igual que el 6 eso sí que es la continuación del 6 en todo prácticamente bueno veremos ahora cuando veamos la peli pero por lo que se ve en los trailers es la continuación del 6 y quizá lo mejor haga de puente con este y nos explique algo más espero porque si no bueno ese tipo no puede ser Chris Redfield si lo fuera sería la mayor cagada de la historia de la saga porque no tendría ningún puto sentido en ningún aspecto pero ese tipo no es Chris Redfield esto lo digo con prácticamente un 100% de seguridad por no decir un 100% de seguridad directamente entonces ¿quién puñetas es? ¿quién va con un helicóptero por ahí de los Umbrella Corps haciéndose pasar por Chris Redfield y para qué? ¿por qué? ¿de dónde entra la teoría? se supone que estos Umbrella Corps o se asume han estado por ahí después de que desapareciera Umbrella a lo mejor han sobrevivido por ahí como soldados como mercenarios ¿vale? a la sombra de Wesker de hecho llevan su pistola no saben que aún la habrán sacado pero la llevan la albertesta que utilizan es una réplica de la pistola de Wesker o es la pistola de Wesker no se sabe seguro y se supone que estos mercenarios han continuado por así decirlo el legado de Wesker o algo por el estilo en el sentido de que son mercenarios que viven de recolectar virus o lo que sea y tal y vendérselo a tal gobierno o a tal cosa para utilizarlos como bioarma eso es lo que se asume que podría no ser así pero vamos es lo que se entiende de estos Umbrella por eso están estos Umbrella por ahí aunque Umbrella ya hace tiempo que no existe quien sabe a lo mejor está intentando resurgir de alguna manera no lo sé entonces ¿quién puñetas es este señor? que se hace pasar por Chris la teoría más extendida es que es Hunk nuestro amigo Hunk de Resident 2 aquel de la máscara que ha salido luego un montón de juegos que dice no, se le ha visto nunca la cara no, sí que se le ha visto la cara en el epílogo del Resident 3 sale sin máscara y en el creo que era en el Umbrella Chronicles en uno de los dos Chronicles no recuerdo si en el Umbrella o en el Dark Side pero creo que en el Umbrella va con una muestra del virus creo que es en el Dark Side porque es la parte del 2 va con una muestra del virus y se ve se quita del casco la máscara y se ve reflejado en el tubo en los dos sitios se ve la cara muy parecida y esta cara es muy parecida a la del tipo este que se quita así como jovencito con barbita y además que baja del helicóptero con un casco más cara se lo quita va vestido de gris oscuro como Hunk lo más probable es que sea Hunk ¿por qué va Hunk por ahí recolectando viruses y cosas de estas? ¿quién no sabe? ya nos lo explican lo más probable es que en este DLC se descubra que ese no es Chris y que es Hunk pero Chris no es ¿te he explicado? ¿te he explicado? más cosas de spoilers lo de la tarta ¿por qué es una gilipolle lo de la tarta? pues si ya lo habéis pasado pues mira el problema es que en el vídeo que tú ves antes te dan la contraseña para la puerta la del user esta pero en el propio vídeo no te dejan meterla aunque tú la sepas te dicen no es imposible saber la contraseña y no te dejan meterla entonces para averiguar la contraseña tienes que hacer una serie de cosas antes que es lo que te mata es decir para averiguar la contraseña tienes que quitar la cosa esta del barril que hay y eso es lo que te mata porque una vez que lo ha resuelto pone la vela está ya la tarta se prende el líquido del barril que es lo que te mata y te mata eso así es como termina el vídeo entonces ¿qué es lo que pasa? que luego tienes que hacer este puzzle con el protagonista con Iza y él se supone si ya has visto el vídeo sabes la contraseña y te deja meterla ¿qué es lo que hay que hacer? ir directamente a meter la contraseña y pasar de todo lo demás de todo el procedimiento para conseguirla porque en el procedimiento le quitas esto al barril empieza a caer ese líquido y es eso lo que se inflama ¿dónde falla este puzzle? ¿dónde no tiene ninguna puta lógica? pues que no hay nada que te diga que ese barril tiene un líquido inflamable no pone inflamable en el barril el tío no te dice huele como alcohol o gasolina o lo que sea de tal no no te lo dice no hay nada que te indique que ese líquido es inflamable entonces si tú intentas conseguirlo hacerlo como lo has hecho en el vídeo que es lo que te despista lo quitas y mueres ¿vale? pero ¿por qué está tan bien mal hecho? porque tú te vas con una vela iluminante de hecho tienes que poner la vela en la tarta lo que pasa es que te la apaga una ducha de agua y tal bueno tú tienes que cerrar la ducha para poder llegar y poner la vela tú coges esta vela para empezar hay una toma de gas que se utiliza para inflar un globo tú acercas la vela a la toma de gas y no explota se le está saliendo gas ahí y no explota no, es un gas no inflamable vale eso se puede decir es un gas no inflamable vale aunque es una tubería de gas al lado de una cocina pero bueno no es un gas inflamable yo por si acaso evitaba la tubería hasta que me fui directamente a probar a ver si explotaba meter la vela en la tubería dices el líquido si es inflamable si yo acerco la vela al líquido y la paso por ahí arderá todo y moriré no tú llegas con tu velita haces así y el líquido no arde o sea no hay nada que te indique que ese líquido es inflamable y si no te fijas al morir no ves que es eso lo que te está matando es decir está mal diseñado el puzzle está mal hecho es estúpido la gente que se está quedando atascada es por eso porque no caen en la cuenta de que lo que está cayendo del barril que es un líquido marrón no sabes si es sangre si es mierda o qué coño es pues no deduces que eso es lo que te mata al final entiendes que explota la tarta y es eso lo que te mata prende fuego y te mata dices bueno pues tampoco esto tiene por qué ser tan realista que cerques la vela y arda bueno pues hay unos globos hay una habitación llena de globos y al pasar se levantan y si un globo toca la llamita de la vela explota dice y has metido tanto detalle para hacer esto y luego paso la vela por el este inflamable y no se quema que no que está mal hecho y la gente y es una tontería en realidad no es complicado pero la gente que se está atascando ahí es porque no tiene sentido ¿algo más que quede de spoilers? los bakers ¿por qué? los bakers bueno ¿por qué? spoiler cuenta la trama del juego en sí pobrecitos ellos no tienen culpa ninguna ya digo que es muy parecido a lo del resident evil 3.5 todo este tema de fantasmas y cosas de esas son alucinaciones que las provoca un moho locojoso un moho que hay bueno hay una persona puedes contar estamos en la zona de spoilers bueno vale pues está la niña esa que genera los mohos estos y de ahí salen los bichos y posea a la gente y les hace ver alucinaciones y de ahí los fantasmas y otras cosas no entra lo de la pierna eh ni lo de la mano pero bueno o sea de ahí es donde se ve todo esto y está explicado dentro de la trama que por cierto dices hay que ver lo que se ha quejado la gente desde que dejaron de usar virus y empezaron a utilizar parásitos y ahora ni virus ni parásitos un moho y no pasa nada un hongo pues bueno pues hijo mío ¿yo qué quieres que te diga? pues este hongo es el responsable de todo y es lo que van buscando estos umbreracorps para utilizarlo para mi armas y el señor izan y señora pues han estado expuestos a ello después aunque están curados se supone y los querrán utilizar como conejillos de indias para sacarles el este o lo que tal o simplemente para que no haya testigos es decir que incluso el final bueno del juego probablemente sea un final malo y no termine muy bien el señor izan winters y señora pero bueno pero los baker los baker hacen lo que hacen los baker pues bueno están poseídos por el moeste y al final sale una escena que te sale el Jack Baker este hablándote como si fuera un espíritu o el espíritu del o algo así como el recuerdo de él pues se supone que te lo has cargado y te pide perdón y te dice que él no es un asesino que está controlado por la niña esta y que y es una pena me da pena pues una familia normal y corriente que estaba ahí en su casa y encontraron a la niña hasta un día y se la río para las jodidas niñas pobrecitos pero bueno ¿algo más? la vieja bueno la vieja si ya habéis visto la trama ya sabéis quién es la vieja no hace falta mucha complicación pues bueno que me hace muchísima gracia a mí me hacía mucha gracia porque es que la vieja aparecía en el punto random de la casa lo único que hace es limitarse a mirarte así a la gente le da un miedo terrible por lo visto una señora en una silla de ruedas pues nada al final la vieja tenía tomate pues bueno y eso es lo que hay hay un jefe que lo tienes que atropellar con el coche si no te atropella a ti eso no es ninguna fumada por lo visto yo me lo cargué en plan GTA aparcando en el coche encima pero no importa eso no tiene ningún disparate ni nada y poco más ¿algo más? ¿spoilers? si es que no hay mucha más trama es que no tiene más se supone que la mujer esta de Lizanne es una especie de hada de hada wow y va con otro tío y con la niña transportándola para utilizarla como arma y se escapa la niña y la lía parda y por eso luego sale el barco ese ahí y tal la niña se escapa acaba con los bakers y esas cosas pero bueno tampoco vamos a quitarlo todo abajo porque a lo mejor alguien nos ha jugado y dice me da igual la trama pero oye luego son cosas que tú sabes cuando juego apenas tiene trama es que no hay más es lo que hay no hay más no tiene más pues bueno ¿nos dejamos algo? creo que no creo no sé como poder yo ya os digo en serio o sea es que no yo recomiendo jugarlo probarlo que cada uno lo pruebe pero yo no sé que va a hacer casco con la saga pero este juego no es el Resident 7 que debería ser y no está mal pero vamos con lo fácil que habría sido llamar los Revelations 3 se habrían acabado todos los problemas pero bueno voy a ver que he puesto otro nombre lo de Resident Evil Battle Hazard el 7 el 7 hace muchísimo daño veremos a ver por dónde tira la saga veremos a ver qué pasa con el remake y pues nada esto es lo que teníamos que contaros sobre el Resident 7 no sé si nos hemos dejado algo si nos hemos dejado algo pues cuando hablemos del DLC este de Nota Hero pues ya lo incluiremos ahí pero que para entonces ya me haya podido jugar el resto de dificultades y ya os cuenten que cambian y demás ya digo que de fácil a normal no cambia mucho por lo que me han contado o sea que que bueno y pues nada esperaos a ver si baja si no tenéis mucho interés y si no pues si ya la habéis jugado pues bueno lo que yo os diga a poco os va a servir porque ya tenéis vuestra propia opinión y vuestras cosas vamos ya terminando sí porque te estás durmiendo sí ya he pegado un par de la verdad pues nada los siguientes vídeos de Resident Evil que hagamos serán los que estamos haciendo de repasar la saga es decir el próximo es el tocarse Resident 3 pero ya de 7 no creo que hablemos más hasta el hasta que salga el DLC vale en abril si acaso un vídeo pequeño que lo estoy haciendo cuando me llegue desde el concurso sí en otro vídeo mostrarlo y enseñaré pues mira pues muchas gracias a ver si llega bien y tal ya lo tengo lo puedo jugar tranquilamente sin prisas ni nada pues venga nada más por esta parte por aquí algo que te quieres despedir tú de la gente no tú quieres dormir ya yo también es muy tarde pues bueno nos vemos en siguientes vídeos no hagáis caso a la gente ni a las bolas de mierda y tomar las cosas con más calma nos vemos y hasta la próxima